One Piece la aventura irreal. Todo lo que sé es que esto está mal. Estaba leyendo el último capítulo de One Piece en mi computadora. Y apareció una molesta encuesta preguntándome si quiero jugar One Piece New Beginning. Sin pensarlo dije que sí. Y seleccionó dificultad realista. Había una pantalla de carga del juego. Cargando galimatías y advirtiéndome que el mundo tiene muchas sorpresas reservadas para mí. No todas las cosas son iguales, porque tuve que elegir la línea de tiempo del desarrollador. Y luego diciéndome que me preparara para la sincronización de personajes. Y antes de darme cuenta, ya no era el ciudadano medio. Y esto tampoco era la Tierra, no, esto era One Piece. Y yo era Monkei de Luffy. El futuro rey de los piratas. Quiero decir, ¿qué podría salir mal? Si Luffy podía hacerlo, yo también podía. Pero este no era el mismo mundo de One Piece que recuerdo. Algunos cambios son pequeños, como que Cuina es el rival de Zoro, que está vivo. Mientras que otros eran enormes. ¿Cómo, sabías que Barba Blanca tenía barba de verdad? El hombre parecía Papá Noel con esteroides. Ya que di mierda. ¿En qué me metí? ¿Pero importa? No. Porque voy a pasar el mejor momento de mi vida. Esta iba a ser una gran aventura. Capítulo 01 Vamos cariño, último set. Dijo el niño mientras empujaba la enorme roca desde su pecho, hacia arriba y hacia abajo. El niño era pequeño comparado con la roca que estaba levantando y aún así lo estaba haciendo. El último, dijo el niño, apretando los dientes mientras lo alejaba de su pecho. Sí, cariño, y ligero. Con eso arrojó la roca a su costado, y quedó jadeando en el suelo. Su pecho subía y bajaba con ritmo y el sudor corría por todo su cuerpo. El suelo graznó un poco cuando la roca cayó al suelo. Dios, ese fue un buen entrenamiento. Ya sentía que le ardía el pecho. Y es un PR, por lo que es el doble de diversión. Dijo, riéndose con su extraña risa, sí, 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 el niño tenía entre 14 y 15 años. Desde su sonrisa tonta hasta la cicatriz cosida debajo de su ojo izquierdo, era obvio quién era. Más aún cuando se sentó en el suelo y lució su icónico sombrero de paja. Su nombre es Monkeire Luffy. Pero él no era de aquí. Él era del mundo real y sucedieron cosas y ahora él estaba aquí. Ya había pasado un mes y había aceptado esa realidad. No había vuelta atrás, por lo que sólo podía seguir adelante. Fue difícil de aceptar, pero después de caminar por la interminable habitación blanca durante quién sabe cuánto tiempo finalmente pudo venir aquí. Entonces él no estaba tan molesto. Lo último que recordó fue un extraño juego de internet. Sí, no es tuiseca y estándar. No hay muerte con una historia de fondo demasiado complicada o ser aplastado aleatoriamente por Truxama. Entonces, sí, no, reencarnación o transmigración. Aunque no tenía sentido, sucedió así. Lo último que recordó fue el juego advirtiéndole sobre los peligros del mundo de One Piece, y sus auriculares atacando su cara, su forma se transformó cuando se adhirieron a su cara. Y antes de darse cuenta, estaba en una habitación blanca. El lobby. Donde tendría que esperar, hasta que regresaran los llamados servidores. Y la habitación era básicamente una tortura blanca para él. No había nadie ahí. Y después de pasar, quién sabe cuánto tiempo allí, finalmente fue llevado al mundo de One Piece. De vuelta en la Tierra, no tenía familia y bueno, no era algo que valiera la pena mencionar. Y, sinceramente, no recordaba mucho. Su tortura blanca arruinó sus recuerdos además de alguna información importante que no sabía mucho. Y eso incluía su nombre. Parece que su cerebro pensó que su nombre no era lo suficientemente importante. Pero bueno, no se estaba quejando. Después de pasar quién sabe cuánto tiempo en el lobby, dejó de cuestionar la realidad de la situación. Este mundo también podría ser una simulación sobrenatural, pero ¿le importaba? No, él lo aceptó. Y no fue él quien renunció a la oportunidad de vivir una gran aventura, aunque tardaría mucho en comenzar. Tres años para ser exactos. En cierto modo fue algo bueno. Tenía algunos años libres e iba a aprovecharlos al máximo. Los piratas del sombrero de paja serían grandiosos como ningún otro y un verdadero viaje para el futuro rey pirata. No, el rey pirata más fuerte. Había otra razón por la que aceptó este mundo, incluso si fue arrastrado hasta aquí por una supuesta encuesta de internet que era un juego de One Piece super realista disfrazado. Verás, tuvo un sueño. Quería ser el más fuerte de la tierra. Y como levantador de pesas joven ya se estaba haciendo un hombre, pero aparte de eso, no tenía ningún objetivo allí. Y aunque allí podría cumplir su sueño. Hacerlo aquí, convertirse en el hombre más fuerte del mundo sería algo que esperaríamos con ansias. Ya fuera Barba Blanca o Kaido, iba a vencerlos a todos. Y reclamar el lugar como el más fuerte del mundo. Y mientras estaba en eso, se aseguraría de agarrar el One Piece. El rey más fuerte de los piratas suena muy bien. ¿Entrenando de nuevo? Una voz gritó, sacándolo de sus reflexiones. ¡Oh, mira quién volvió! Dijo Luffy, poniendo los ojos en blanco, sin levantarse del suelo. Sí, pero no dejarás de molestarme si no me voy. Dijo Ace, cruzándose de brazos. Y antes de que digas, no, no me uniré a tu equipo. Y eso es definitivo. ¿Intentó reclutar a Ace para su propio equipo? Sí. ¿Por qué? Porque Ace era fuerte. Quiero decir, soy mucho más fuerte que cuando estaba en la Tierra. Luffy pensó. Y, sin embargo, Ace era más fuerte que yo. Por supuesto, me gustaría que se uniera a mi equipo. Y de esta manera también lo estaría salvando de una muerte prematura. Aunque este mundo es diferente del One Piece que conozco, aún así debería tener algunas similitudes. ¿Se olvidó de mencionar que este mundo sería diferente porque supuestamente eligió la línea de tiempo del desarrollador en esa estúpida encuesta? Sí, estaba un poco jodido. De todos modos, obtuvo los recuerdos originales de Luffy, pero acceder a ellos fue todo un dolor de cabeza. Bastante literal. Tal vez sea porque sólo tuvo este cuerpo durante aproximadamente un mes. No cuestionó la lógica detrás de esto, la lógica del anime prevalece y todo eso. Entonces, lo seguí. De todos modos, incluso sin la influencia de los recuerdos de Luffy, Ace era alguien a quien salvaría. Era el hermano que nunca tuvo. Aventurarse a través de los viejos recuerdos de Luffy era como ver una película en primera persona, la única desventaja era un dolor de cabeza desgarrador. Se suponía que este mundo era diferente, por lo que estaba tratando de ver si algo de los recuerdos de Luffy cambiaba o no. Pero Luffy no necesitaba eso para desarrollar un vínculo con Ace. Sólo había pasado un mes con él. Pero Ace lo trató muy bien. Como una familia real. Y como huérfano creciendo. Sabía que tenía que mantener el vínculo. Porque era lo correcto. De vuelta en la tierra, tenía alrededor de 21 años, por lo que era incómodo cuando un chico de 17 años lo trataba como a un hermano menor. Pero lo trataban como a un miembro de la familia, así que no estaba tan molesto y en cierto modo estaba contento. Oye, no me pongas esa cara, dijo Ace, molesto. Ya lo dije, me iré hoy, y no quiero que me despidas así. Oh sí. Ace iba a comenzar su viaje. Y ya se sentía triste por ello. Luffy no seas un bebé, rápidamente sacudió la cabeza, no iba a impedir que Ace tuviera su propio viaje. ¿Quién dijo soy un bebé? Tú eres el bebé. Ace se rió, bueno, algo nunca cambia. Antes de suspirar, a veces me preocupas, Luffy. Él dijo. No te preocupes por mí, estaré bien. Y conoces la promesa, ¿verdad? Luffy asintió, tres años. Dijo, casi por instinto. Ace asintió, colocando su mano sobre su hombro, asegúrate de ser fuerte, o podría tomar el título de rey de los piratas. Luffy instintivamente apartó la mano, de ninguna manera. Voy a ser el rey de los piratas. Dijo, con una sonrisa cada vez más amplia. No solo eso, seré el rey pirata más fuerte. Ace simplemente sonrió, ese es el Luffy que conozco. No iba a mentir, iba a extrañar al chico pecoso. Luffy estaba en la orilla, todos se habían ido y ya ni siquiera podía ver el barco de Ace. En realidad estaba un poco preocupado. Él estaba aquí y podría causar un efecto mariposa imprevisto. En realidad estaba preocupado por el chico de 17 años que acababa de irse. Ace había comenzado su viaje y no podía hacer más que desearle suerte. También hizo que Luffy pensara en lo que debería hacer durante los próximos años. Después de venir a este mundo, evitó usar sus habilidades de goma, a menos que estuviera atrapado en alguna situación de mierda. ¿Cómo quedar atrapado debajo de la roca esa vez? Pero ahora sí quería hacerse fuerte. Necesitaría usar cada una de sus habilidades. Luffy curiosamente estiró los dedos, se sentía extraño. Pero al mismo tiempo le resultaba familiar. Necesitaría acostumbrarse a su habilidad. Además, miró a su costado, recogiendo el tubo de metal oxidado y destartalado. No iba a dejar de usar un arma. Iba a ser fuerte, pero a diferencia de Luffy, no iba a ser descuidado. Las cosas afiladas eran la pesadilla de su cuerpo de goma. E iba a usar un arma si alguna vez se enfrentaba a un espadachín experto. Y fue bueno que pudiera hacer algunos trucos con la pipa al instante. A diferencia de su fruta del diablo, había heredado el uso de un palo del Luffy original. Así que iba a seguir con eso. En el futuro, planeaba ir a la ruta Catacurio a la ruta de Barba Blanca. Tener un arma con un nombre genial era, algo genial, ¿sabes? También ampliaría su arsenal de habilidades. Unas semanas más tarde, después de la primera recompensa de Ace, Luffy estaba en el bar de Maquino bebiendo una limonada, cuando la puerta del bar se abrió de una patada. Y por alguna razón, Luffy sintió miedo y un escalofrío recorrió su espalda mientras tragaba la comida que estaba masticando. Y, vacilante, miró por encima del hombro, ya sudando. En las últimas semanas había luchado contra osos y algunas bestias bastante salvajes, pero esta vez realmente sentía miedo, además de algo de cariño. ¿Cómo funcionó eso? No fueron las emociones previas de Luffy ni nada de eso, fueron instintos básicos. ¿Dónde está Ace? Gritó un hombre de mediana edad. Dicho hombre también tenía la constitución de un gigante. El hombre medía al menos nueve pies de altura y tenía músculos enormes. Aunque Luffy lo sabía, se sentía extraño ver gente gigante. Hablando abiertamente, este mundo tampoco parecía real. Bueno, en cierto modo lo hizo. Todo era más vívido, animado y realistamente artístico, si esa fuera una palabra. En cierto modo, tenía su propio encanto. De todos modos, la cosa fue que la persona que abrió la puerta de golpe no era un gigante. No, era su abuelo. Al ver al hombre, Luffy sintió una gran cantidad de emociones. Había repasado la mayoría de los recuerdos de Luffy en las últimas semanas, así que aunque nunca conoció a Garp, ya sabía lo suficiente sobre él. Y, sinceramente, respetaba al chico. No superó las emociones o sentimientos de Luffy, por lo que también tuvo que actuar con cuidado, y tal vez un poco infantil, o Luffy. Frente a él. No quería que un cambio repentino de personalidad lo descubriera. Pero, de nuevo, incluso su personalidad anterior no era muy diferente a la de Luffy, así que sí. Parece que no necesitaba actuar demasiado. Aún así, ver a Garp tan grande y alto, con su constitución como un gigante, también le puso celoso, una sensación extraña. Pero eso se dio, después de venir a este mundo había perdido todos los músculos que había desarrollado durante años de arduo trabajo. Perder esas ganancias es bastante difícil de tragar. Pero si pudiera verse así cuando sea mayor, entonces valdrá la pena. Pero mirando las piernas de su supuesto abuelo y definitivamente no iba a saltarse los días de piernas. Oye, abuelo. Luffy dijo mientras recordaba los recuerdos de los golpes en la cabeza. Honestamente, fueron dolorosos. Los golpes en la cabeza fueron casi letales y Luffy realmente no quería experimentarlos. Aace no está aquí. El hombre entrecerró los ojos mirando a Luffy, ¿y dónde podría estar mocoso? ¿Quién sabe? Gran mundo. Comenzó a sudar, y eso no era porque sabía que este hombre podía enfrentarse cara a cara con el rey pirata. Eran esos llamados puños de amor que no quería experimentar. Y sintió precisamente eso. ¡Oh! Abuelo apestoso, eso duele. Gritó Luffy, agarrándose la cabeza. A la mierda estoy y este viejo golpea como un camión. ¿Por qué estaba sufriendo de nuevo? Oh, sí, porque uno de mis supuestos hermanos comenzó su viaje pirata. Bueno, que se joda. Pero claro, si descubría que Sabu era un revolucionario, podría arrastrarlo a Marineford y comenzar su carrera como infante de Marina. Y luego vino otro, Boinkai. ¿Para qué fue eso? No estabas prestando atención Luffy. Galv dijo. ¿Por qué es mocoso se convirtió en pirata? Y aquí estaba yo, tratando de entrenarlos para ser Marines. No seré un Marine, Luffy rápidamente se agarró la boca actuando como si nunca hubiera dicho eso. ¿Qué es eso? Galv preguntó. ¿Dijiste algo? Luffy rápidamente sacudió la cabeza. Galv asintió ante eso antes de sentarse en la barra, Maquino, dame algo de almuerzo. ¿Y Luffy, quieres algo? ¿Un, carne? Luffy inclinó la cabeza y Galv asintió, todavía con el ceño fruncido e irritado. Por supuesto que querrías eso. El hombre se burló. Carne para dos. Bueno, al menos conseguiría algo más de comer, en lugar de una paliza. Luffy fue visto tirado en un claro dentro del bosque, a su alrededor había al menos cientos de monos de tamaño humano noqueados. Algunos estaban a su alrededor, mientras que otros estaban en los árboles. Diablos, incluso había una pirámide de monos noqueados, uno encima del otro. Así que todavía estás usando tu pipa. Galv dijo, no muy lejos de él, hurgándose la nariz. Pensé que ya no ibas a usar eso. Luffy se apoyó en su larga pipa mientras se levantaba, todavía resoplando y resoplando. Baja diferencia, ejem, quiero decir, mi fruta del diablo no es nada especial. Así que tengo que ser creativo. Dijo entre respiraciones. Por supuesto, sabía lo especiales que eran sus poderes frutales. Pero no necesitaba promocionarlo. Galv parqueó una ceja, eh, y pensé que el intelecto de la familia de los monos se saltó una generación. Nada, luego Galv se puso de pie, me voy y hoy, será mejor que no salgas de la isla por tu cuenta. No necesito que repitas lo que hizo hace. No lo haré, dijo Luffy, todavía me quedan tres años. Dejó escapar, sus instintos de Luffy harían que lo mataran. Galv frunció el ceño frustrado, pero antes de que pudiera decir algo, Luffy habló. Abuelo, ¿quién es mi padre? Bien, esta era la única manera que conocía de despistar al hombre. Galv quedó desconcertado por la pregunta. ¿De dónde vino eso? Bueno, ya sabes qué haces, ya sabes quién es el hijo. Así que quería saber si mi padre era... Luffy preguntó. ¿Está muerto? El chico parecía un poco asustado. Actuar no es mi fuerte, pero espero que convenza al viejo. No, dijo Galv, frotándose ya la cabeza. Suspiró cuando vio que Luffy se sentía aliviado por la noticia. Entonces, ¿dónde está? ¿Puedo conocerlo? ¿Es un marine? ¿Es fuerte? ¿Cuál es su fruta del diablo? Hace caca. Cállate, mocoso. Dijo Galv, masajeándose la frente. Demasiadas preguntas. Solo puedo decir su nombre. Dijo Galv, y Luffy asintió pero no se lo digas a nadie. Dijo la última parte con expresión seria. Luffy asintió lentamente. Sí, como si quisiera tener una llamada destructora en mi trasero. Bueno, al menos no ahora, luchar contra algunos vicealmirantes sería algo genial. ¿Él es un dragón? Luffy gritó, reaccionando exageradamente, y luego señaló cómicamente a Garp. ¿Lo hiciste con un dragón? Eso es asqueroso y asombroso al mismo tiempo. Garp escupió sangre, antes de apagarle las luces a Luffy. ¿Pero valió la pena? Definitivamente valió la pena. Porque tú, su nombre es Dragón. Monqueire Dragón. No es un dragón, dijo Garp con una marca en la frente, y ni siquiera voy a preguntarte cómo sabes sobre las cosas de pájaros y abejas. Estúpido los mocosos crecen demasiado rápido. Y se fue, con la irritación nuevamente en su rostro. Luffy sonrió descaradamente, escupiendo tierra antes de levantarse, o vaya, eso dolió. Pero valió la pena, deshacerse del viejo fue bastante divertido. Espera, abuelo. No me dejes atrás. Luffy luego siguió a Garp, quien de mal humor aceleró. Al terminar el día, un barco de la marina con cabeza de perro vino a recoger al vicealmirante. Luffy a diferencia de otras veces se quedó, oye, abuelo. ¿Qué pasa ahora? Preguntó Garp. Garp frunció el ceño ante la pregunta, tal vez porque hace no había cambiado a su nieto, después de seis meses. En tu cumpleaños. Dijo, esta vez no irritado, solo curioso. ¿Por qué, mocoso? Un, dijo Luffy, antes de abrir y cerrar la boca. ¿Cómo debería decirlo? No voy a mentir, es un poco vergonzoso. Solo dilo, mocoso. Garp refunfunó. ¿Puedes traerme una de esas armas que son como un palo pero no un palo? Y que tienen una hoja en la parte superior. Luffy dijo, en un suspiro. Sí, preguntar algo me pareció un poco extraño y vergonzoso. Es como si me estuviera aprovechando de él. Lo cual soy, me voy a acostumbrar a estas cosas. Garp sonrió esta vez. ¿Quieres una lanza? Frotándose la barbilla. ¿O una najinata? Uh, no lo sé, lo que puedas conseguir. Tiene que ser lo suficientemente bueno como para que dure hasta que sea tan viejo como tú. No tenía preferencia, quería un arma puntiaguda en caso de que no pudiera aprender el Rokusiki en estos tres años. Además, estaba en un mundo de fantasía, gritar nombres y hacer cortes con espada sería el sueño húmedo de cualquiera. Pero en lugar de recibir una respuesta, recibió un golpe en la cabeza. Ay. ¿Para qué fue eso? ¿A quién le dices viejo mocoso? Lucy le dio una mirada inexpresiva, el viejo se había vuelto senil, era oficial, y recibió otro golpe. Veré qué puedo hacer, murmuró el anciano mientras comenzaba a alejarse. Una pequeña sonrisa en sus labios. Sí. Quiero lo mejor. Lucy dijo ignorando el dolor en su cabeza. Garp sonrió un poco pensando en las cosas, sí. Te conseguiré uno. Tenía uno en mente, era la primera vez que Lucy realmente quería algo de él y necesitaba presumir un poco. Tal vez eso haría que el chico se interesara por los marines. Capítulo 3. Capítulo 03 Pasaron seis meses en un abrir y cerrar de ojos. Lucy había mejorado mucho en estos últimos meses, seguro que no era tan fuerte como Lucy cuando comenzó su viaje, pero estaba llegando a ese punto. Cuatrocientos noventa y ocho y cuatrocientos noventa y nueve y quinientos dijo Ulf y había una enorme roca diez veces su tamaño en su espalda. Y después de la última lagartija, estaba tumbado sobre el agua corriente. Uh, me siento tan maldicamente débil. Estaba en una pequeña cascada dentro del bosque. Un lugar donde relativamente podría entrenar sus poderes que no son frutas del diablo. Esta fue también la razón por la que estaba ganando fuerza rápidamente. Tomó una página del entrenamiento guano del original Lucy y, sorprendentemente, funcionó bien. Como levantador de pesas anterior, estaba bien familiarizado con el seguimiento de su ganancia de fuerza, incluso si era pequeña. Y hacer entrenamiento acuático le estaba resultando genial. Sin embargo, no sabía si este entrenamiento le haría ganar algún tipo de resistencia. En general, un consumidor de fruta del diablo no podía nadar bajo el agua, pero había alguna manera de volverse lo suficientemente resistente como para recuperar la capacidad de nadar. Parecía descabellado, pero estaba dispuesto a intentarlo. Y no era como si tuviera que hacer un esfuerzo extra. Apretando los dientes, se levantó y se quitó la piedra de la espalda. Recuperar su fuerza habitual se sintió increíble. Y también era bueno que se estuviera acostumbrando a sus habilidades con las frutas del diablo. Entrenar de esta manera fue una molestia. Fue bueno que tuviera una cascada en la isla. Un consumidor de fruta del diablo generalmente tenía que sumergir un tercio de su cuerpo en agua para comenzar a debilitarse. Al mismo tiempo, sus poderes de la fruta del diablo no funcionarían. Y eso sería un problema cuando comenzara su viaje, no podría entrenar de esa manera. Y no fue tan estúpido como para intentar arrojarse al océano para obtener pequeñas ganancias. Sería imprudente y estúpido. Afortunadamente, no heredó esos extravagantes hábitos del Lucio original. Entonces tuvo que buscar una manera de conseguir piedras de mar. Debería mirar alrededor del reino. Y si eso no funciona, siempre podría intentar acercarse sigilosamente al barco de Garp y probar suerte allí. Aunque ser atrapado sería demasiado doloroso. Han pasado seis meses y el entrenamiento se volvió un poco aburrido. Seguro que luchar contra bestias gigantes que podían hacer competir a los dinosaurios ancianos fue divertido. Pero aún así se volvió aburrido. Apenas conocía a nadie en el pueblo. Seguro que Luffy conocía a los demás en el pueblo. Pero no lo hizo. Y se sentía incómodo al mezclarse con ellos. Aunque Maquino era genial y no lo molestaba constantemente como los bandidos. Y, sin embargo, los bandidos y Maquino eran la única vida social que tenía, aparte de las visitas repentinas de Garp. Quizás debería tener una mascota. Podría ayudarle a deshacerse de parte de su aburrimiento. Aunque no quería admitirlo, se aburría cuando los bandidos de la montura no estaban cerca. Así que se había ganado el pasatiempo de hacerles bromas aquí y allá, sólo porque sí. Tener todo el tiempo libre del mundo significaba más tiempo para entrenar. No hizo nada por su vida social, pero sí lo hizo fuerte. Pero incluso si constantemente se esforzaba más, sin ningún desafío su ganancia de fuerza tendría rendimientos decrecientes. Estaba siguiendo el enfoque de la ruta del poder para las cosas, pero sabía que para los estándares de este mundo no era la manera óptima. La próxima vez debería pedirle al anciano algunos consejos de entrenamiento. La adrenalina que se obtiene al luchar contra un oso gigante no es una broma. A veces era casi adictivo. Y concluyó que era una mejor manera de ganar fuerza. Pero ya no había tantos desafíos en la isla. Aún así, le hubiera encantado que alguien le enseñara algo de combate real. El estilo de lucha de Luffy era puro caos, su estilo de lucha giraba completamente en torno a sus habilidades de fruta del diablo. Y él era un levantador de pesas en la tierra, no un kickboxer. Realmente lamentó no haber aprendido algunas artes marciales en su última vida. Hoy Garp o el abuelo iban a regresar al pueblo. Y sería mentira que no estuviera emocionado. Estaba esperando ansiosamente el regalo de Garp. Pero nuevamente dudaba que le pudiera dar algo sorprendente. Pero quién sabe, tal vez me lleve una sorpresa, pero Luffy negó con la cabeza, No hay manera de que obtenga una espada con nombre, pero al menos sería mejor que estos trastos. Dijo mirando hacia la lanza oxidada y casi rota que estaba usando. Había ido al reino de Goa y buscado en todas las tiendas, pero no pudo encontrar armas decentes. La lanza actual que estaba usando fue robada de una base de marines en el reino de Goa. No era mucho, pero tenía que bastar. Y no iba a ser un usuario de espada, eso era más bien una cosa de Zoro. Pero estaba usando una lanza, por lo que parece, no aguantaría mucho más. Era un arma que podía usar como su pipa, con el beneficio adicional de una hoja en el extremo. Luffy tomó su lanza y comenzó a caminar hacia el pueblo. Ya era mediodía, tal vez el abuelo ya estaba allí. Necesitaba ser fuerte y eso significaba aprovechar todas las oportunidades que pudiera. Te encontré, mocoso. Una voz gritó, Luffy miró hacia arriba y desde el cielo vio a un hombre gigante descendiendo. Capítulo 4 Capítulo 04 Te encontré, mocoso. Una voz gritó, Luffy miró hacia arriba y desde el cielo vio a un hombre gigante descendiendo. Luffy rápidamente saltó hacia atrás con su cuerpo de goma y el hombre aterrizó frente a él, levantando polvo y rompiendo el suelo. Creando un cráter en la calabaza. Vamos, abuelo. Gritó Luffy, levantándose y sacudiéndose la ropa. Acabo de lavarme. Garp sonrió, mira lo que tengo para ti, mocoso. Y el gigante arrojó una cosa grande a Luffy, quien apenas escapó, ya que se clavó en el suelo. Era un arma envuelta en una tela blanca y sucia. Compruébalo y comprueba si es de tu agrado. No necesitó más explicaciones, quitó la cubierta y apareció a la vista un poste de metal plateado, y la hoja adherida a él medía entre tres y cuatro pies. Una espada de un solo filo. El diseño era tal que la hoja parecía salir de la boca de un dragón dorado e incluso tenía grabados dorados. Era una najinata. Un tipo de lanza japonesa. Barba blanca también usa una. Pero esa no fue la parte que le dejó boquiabierto. Era el hecho de que se trataba de una pieza antigua de musume, la tela lo tenía escrito. Esta cosa era una maldita espada de gran calidad. La tela tenía una pequeña descripción. Descripción. Al ser una de las veintiuno espadas de gran calidad, su durabilidad es incomparable. El arma fue fabricada en las tierras perdidas de los samuráis. Y fue utilizado por un pirata antes de la edad de oro de la piratería. Había otra información, pero estaba borrosa para que él pudiera leerla. De ninguna manera. ¿Quién diablos le regalaría ese tipo de arma a un chico de quince años? Pero él no se estaba quejando. Luffy sonrió, agarró el arma que era un poco grande para su tamaño, ve, ya crecerá y la levantó. O al menos lo intenté, esa cosa era tremendamente pesada. Bahá, el arma es tuya si puedes levantarla. Garp se rió al ver la lucha de su nieto. Créeme Luffy, aún no eres lo suficientemente fuerte, Bahá. ¿Qué era esto? ¿Un guión de Thor? Por supuesto, el viejo no se lo daría simplemente a Luffy. Luffy finalmente se rindió e intentó levantarlo. Giró su cabeza hacia el anciano que reía, ¿por qué no puedo levantarlo? Podría levantar una roca cuatro veces su tamaño, entonces, ¿qué le pasa? Bahá, ¿por qué no eres lo suficientemente fuerte? ¿Por qué tú y Gomu Gomu no hay pistola? El chico de goma golpeó con el brazo estirado, solo para ser desviado por un movimiento de la mano. Bahá, no es de extrañar que seas débil, dijo Garp, poniendo realmente de los nervios a Luffy. Sí. Te enseñaré a empuñar esa espada si te unes a los marines. Sí, entonces puedes retirar eso y metérselo por el culo a Sengoku. Luffy dijo apuntando al arma. Garp dejó de reír y luego miró su arma y luego a su nieto. Antes de soltar otra risa. Bahá, estoy disfrutando esto más de lo que debería. Eres realmente un delincuente, lo sabes. Él refunfunó. No te preocupes, crecerás, bahá. Pelea conmigo, viejo idiota. Y la pelea aseguraba, o como siempre fue, una apuesta unidireccional asegurada. Estaba mejorando, podía sentirlo, pero no estaba ni cerca de la fuerza del anciano. Maldito monstruo. Grunó. También lo motivó a esforzarse más en el entrenamiento. Y luego el viejo se fue, diciendo algo acerca de que no tenía tiempo suficiente para registrarse en la base de marines más cercana. Luffy se levantó destrozado y miró el arma. Agarró el frío poste de metal plateado, un día te haré mía. Y esa es una promesa. Dicho esto, dejó el arma allí. Estaba seguro de que, aparte de Garp, nadie más podría manejarlo. Y no es que tuviera un inventario para almacenar esa maldita cosa. Que un hombre hiciera trampa habría sido increíble ahora. Al día siguiente, Garp regresó de la nada. Podría haber estado en la base marina del reino de Goa o en su barco personal, Luffy no lo sabía. Pero vino y quiso arrastrar a Luffy algún método de entrenamiento poco convencional. Pero Luffy no estaba dispuesto a aceptar nada de eso, quería hacer otra cosa. —Ven mocoso, vamos a entrenar un poco. Necesitas algunos músculos en esos huesos si quieres ser un marino como tu increíble abuelo. Dijo Garp, solo recibiendo una mirada molesta del chico. Y eso aumentó la curiosidad de Garp, el chico usualmente iba de cabeza y decía lo que pensaba. Entonces preguntó. —¿Sabes que eres un mentiroso, viejo? —¿Eh? ¿Qué quieres decir con mocoso? Preguntó Garp asomando la nariz. —¿Se trata de su arma? —¿No? —Este. Luffy sacó un papel de sus pantalones que tenía la imagen de un hombre con una capa verde y un tatuaje rojo pintado en su lado izquierdo. No cualquier periódico, era un cartel de recompensas del dragón revolucionario. Los ojos de Garp casi se salieron de sus órbitas cuando vio eso. Y Luffy se preguntó cómo era posible eso, pero dejó ese pensamiento en un segundo plano de su mente. Lógica de anime y todo. Garp rápidamente le arrebató el cartel de recompensa. —¿Cómo diablos encontró el mocoso un cartel de él? —¡Qué yabuelo! —Devuélvemelo —gritó Luffy infantilmente, llamando la atención del marine, pero el anciano aún estaba aturdido. —Gee, llévate a ese viejo. —¿Por qué no me dijiste que mi padre era un gran pirata? —¡Eh! —Garp parpadeó, miró el cartel y luego a su nieto. —Tu padre no es un pirata. —Mentiroso. —Dijo Luffy, sacando otra copia del mismo cartel de recompensa de algún lugar. —Mira, él incluso tiene una recompensa. Hay tantos ceros, es incluso más grande que el de hace. —Es un poco sorprendente, oye, por cierto, ¿quién tenía una recompensa mayor? —¿Mi papá o el suyo? —Quiero decir, no sabía que era un pirata y todo eso. —Él dijo. —¿Esperarlo? Garp luego miró a su nieto, antes de darse cuenta de que el niño no sabía nada de eso. Con un profundo suspiro, puso su mano sobre el hombro de su nieto, él no es un pirata. Él es, es algo aún peor. Es un revolucionario. —De hecho, el jefe del revolucionario. —Así que es fuerte. —¿Es peligroso? —preguntó Luffy. —Incluso más que Shanks. Garp asintió de nuevo, en cierto modo lo era. Pero luego miró a Luffy, que tenía estrellas en los ojos. —Oh. Esto fue malo. Garp pensó. —Nunca pienses en eso, eso es tan cool. Gritó Luffy, con estrellas en los ojos. Garp, por supuesto, le dio un puño de amor en la cabeza. —Eso no es un buen mocoso. —Eso es peor que ser un pirata. Él dijo. —¿Y cómo supiste que este era tu viejo? Luffy sacudió la cabeza, evitando los signos de una conmoción cerebral, y respondió. —No lo hice. Solo busqué en mi alijo de carteles de recompensas y lo encontré. No sabía quién era. Luffy dijo, mirando a Garp, pero a juzgar por tu reacción, él es mi padre, ¿no? Garp se burló. ¿Por qué tuve que caer en el truco más antiguo del libro? Y últimamente estaba dando señales de inteligencia. Solo esperaba que Luffy no siguiera los pasos de su padre. Me estoy haciendo demasiado mayor para esta mierda. Capítulo 5. Capítulo 05 sí, y es un dolor de cabeza. Dijo Garp. Ni siquiera pienses en ser revolucionario. No, estoy bien. Él sonrió, seré algo mejor. El hombre más fuerte y el rey de los piratas. Garp por primera vez se alegró de oír eso. Era mejor ser revolucionario. Pero luego frunció el ceño, espera, ¿dijiste que tenías un montón de carteles de recompensas? Sí, asintió Luffy, había toneladas de ellos en la base de la marina. ¿Base marina? Dijo Garp, levantando el puño. Una marca de verificación en su cabeza. Luffy rápidamente cerró la boca de una palmada. Mierda. De hecho, los encontró allí después de robar algunas de sus armas y se las quedó. ¿Pero por qué cometió un desliz? Malo Luffy mal, no serás tú el ladrón que está robando a los marines, ¿verdad? Y yo, fue solo una vez. Luffy dijo. Tal vez dos o tres veces, pero fue accidental. Lo prometo, simplemente resbalé. Garp solo suspiró, todo parecía ser una coincidencia. Personalmente, Garp no quería que Luffy supiera quién era su padre, y después de lo que pasó con Ace, no quería que Luffy odiara de dragón. Seguro que no le gustaba mucho lo que estaba haciendo el mocoso, pero era un objetivo honorable. Aunque sus creencias personales estaban más alineadas con los marines. Dragón tenía un enfoque más radical de las cosas. Sin embargo, pudo ver por qué. A veces incluso él se cuestionó si estaba en el lateral correcto o no. De todos modos abuelo, enséñame algo. Luffy dijo, un poco infantilmente, enséñame algo y quizás te perdone por tu error. Dijo, haciendo pucheros y cruzándose de brazos. Y tal vez nunca vuelva a preguntar sobre él, murmuró la última parte. Pero Garp lo escuchó muy bien. Honestamente, estaba dispuesto a dar cualquier cosa para evitar que el chico preguntara por ese hombre. Shanks era una mala influencia, no quería otra para su nieto. ¿Y qué podría ser eso, mocoso? Enséñame, dijo Luffy, señalando los golpes en su cabeza, ¿cómo puedes lastimarme? Garp se rió, va a, oh, eso. Se llama Aki. No es que fuera capaz de aprenderlo, por supuesto. Luffy sonrió, con estrellas en los ojos, oh, entonces enséñame eso del Aki. Va a, en tus sueños, mocoso. Garp dijo, únete a los marines, te enseñaré personalmente. Bueno, era difícil entrenar a alguien en Aki si no tenía una inmensa fuerza de voluntad para alimentarlo, pero desde su perspectiva, Luffy tenía mucha. Era muy terco y recientemente descubrió que se estaba esforzando más en el entrenamiento después de que Hace se fue. Y entrenar así y ser terco era la definición de fuerza de voluntad en sus libros. Pero la cuestión era que Luffy no era lo suficientemente fuerte para aprender eso, todavía. Luffy puso una expresión de molestia, vamos abuelo. Enséñame algo interesante. Luffy dijo, algo que haga que mis golpes sean más fuertes. Garp se frotó la barbilla y entonces se le ocurrió una idea. No puedo enseñarte Aki. Pero puedo enseñarte la mejor opción. Y el Garp saltó alto, pateando el aire mientras lo hacía, luego pateó de nuevo y comenzó a ascender en el aire. Pronto Garp regresó con una sonrisa en su rostro, ¿cómo estuvo eso, mocoso? Gritó hacia abajo. ¿Iba a enseñarle Rokusiki a su nieto? No. Son Goku tendría su trasero. Pero podría mostrárselo para que se interesara por los marines. También se sintió un poco mal porque el arma que le regaló a Luffy no podría ser empuñada a menos que se volviera lo suficientemente fuerte. Para poder tirar un hueso o dos. Hay en total seis de esas técnicas, se llaman Rokusiki. Se necesita un cuerpo y una mente fuertes para aprenderlas. Fresco. El niño tenía estrellas en los ojos, enséñame. Oh, eso es fácil, simplemente pateas el aire. Garp dijo como si eso fuera un hecho. O unirse a los marines. Su rostro se convirtió en una sonrisa burlona mientras reía. Vamos, enséñame, por favor, abuelo. Dijo Rufi, en tono suplicante, incluso poniendo sus ojos de cachorro. Garp aterrizó al ver esto pero no dijo nada. Simplemente se hurgó la nariz con una expresión aburrida, sin que ni siquiera le afectara. Después de criar a Maquino, ahora era súper resistente. No. Descúbrelo. Bahá. Solo Dragón pudo hacerlo, y fue entonces cuando entrenó con los marines, antes de abandonar su causa. Y estaba seguro de que Lufi no sería capaz de aprenderlo. Garp sonrió, disfrutando de la expresión frustrada de Lufi. Pero ayudaría a su nieto. Entonces sacó algo de su bolsillo y se lo arrojó a Lufi. Era un pequeño cuaderno. Aquí hay algunos entrenamientos que te ayudarán con esa técnica. Son bastante difíciles pero fortalecen el cuerpo en general y te permitirán aprender estas técnicas geniales. Por supuesto, este libro fue solo una demostración escrita por Cepid. Eran un poco raros de encontrar en estos días. Para usar el Rokusiki uno necesita desarrollar la fuerza de su cuerpo en áreas específicas, y solo después de eso, sería elegible para aprender las técnicas. Este libro solo cubre la primera parte. La segunda parte solo era posible si ibas a Marineford y te entrenabas con un instructor. Sengoku usó eso para que todos los buenos candidatos aprendieran de Marineford. Básicamente, le estaba dando al niño la oportunidad de fortalecerse y, según su estimación, si podía ganar fuerza de acuerdo con el libro pequeño, podría tener la oportunidad de levantar la najinata. Lufi sonrió, antes de fruncir el ceño, cuando abrió el libro. Y luego miró a Garp. Pero no sé leer. Garp echó la cabeza hacia atrás y se rió, lo sé. Bahad, dijo, enséñalo tú mismo. Y date prisa, lo recuperaré mañana. Mintió, le daría al mocoso una semana. Debería ser suficiente para motivarlo a aprender a leer. Con eso comenzó a alejarse, voy a pescar algo para comer. Además, no estaba preocupado, seguro que esos entrenamientos desarrollarían un cuerpo para las técnicas de Rokusiki, pero a los Marines normales les tomó años aprenderlas, y eso era tener instructores. Entonces, este será su cebo para atrapar a Lufi y llevarlo a los Marines. Esta tampoco era una técnica muy avanzada. Esta fue sólo la primera parte. La segunda parte fue la más importante, donde se detallaba cómo realizar las técnicas. La segunda parte del curso, por supuesto, necesitaba un instructor para demostrar y corregir los pequeños errores. Pero, por supuesto, como los Marines eran tan viejos, había algunos libros aquí y allá que tenían escritos al respecto. Y aparte de la fuente marina oficial, o de buenas conexiones con el mercado negro, uno no podría conseguir eso. Entonces estaba seguro de que Lufi no podría aprenderlos. Pronto Garp se daría cuenta de lo equivocado que estaba. Y cierta persona estaría en su trasero por eso. Capítulo 6 Capítulo 06 Cuando Lufi vio salir a Garp, rápidamente escaneó el pequeño cuaderno que tenía en las manos. Después de asegurarse de que Garp se fuera, corrió hacia su escondite. Sonriendo y riendo en el camino. Funcionó, sus habilidades de actuación funcionaron. Le dio algo que finalmente podría utilizar para mejorar. Claro, actuar como Lufi no fue gran cosa, pero cuando quiere ser Lufi y ser inteligente al mismo tiempo, era otra cosa completamente distinta. Muestra demasiada inteligencia y serás sospechoso y muestra menos, y eres un idiota que no necesita atención. Cuando vino a este mundo, una de las cosas que aprendió fue que podía hablar y entender japonés con fluidez. Vino junto con los recuerdos de Lufi, pero no sabía leer ni escribir. Parecía que Garp no le enseñó eso a Lufi. Bueno, el viejo siempre estuvo planeando que se uniera a los marines y ellos se encargarían de ello. Pero lo que el anciano no sabía era que antes de irse, Ace había aprendido a leer y escribir con Maquino. Por supuesto, como era el buen hermano mayor Ace, quería que Lufi también lo aprendiera. Pero el niño era demasiado ruidoso para aprender algo que requiriera que estuviera sentado durante más de diez minutos. Pero ese era el viejo Lufi, no él. Así que Lufi solo tuvo que perseguir a Maquino para enseñarle. Y lo hizo con paciencia, él no era un experto en el idioma ni nada por el estilo, pero en seis meses ya podía leer y escribir lo básico. Y ahora Lufi solo necesitaba lápiz y papel para copiar el cuaderno completo antes de que Garp se fuera. Obviamente, Lufi le rogaría de Garp cada vez que lo encontrara que le enseñara sobre Aki. Pero estaba medio seguro de que el hombre no cedería, ese hombre era terco como era. Y eso era decir algo. Pero eso no significaba que pudiera abrirse camino en las cosas. Había una teoría de internet popular en su mundo, donde se afirmaba que Lufi y los espectadores no podían ver la negrura de Aki, porque Lufi no se enteró. Entonces, en la guerra de la cumbre, todos usaron Aki, pero nosotros, los espectadores y Lufi, no pudimos verlo debido a eso. Por supuesto, eso excluyeba la espada negra de Miaoque, que tenía Aki permanente. Entonces su primer paso sería observar la mano de Garp cada vez que el gigante lo atacara. Su cuerpo de goma podía aguantar todos los disparos, pero cuando se trataba de Aki, sentía dolor como un hermano normal. Entonces, aunque fue un proceso doloroso, se aseguraría de aprender sobre Aki. Además, a pesar de que oficialmente comenzaría su viaje a los 17 años. Eso no significaba que no pudiera recibir ayuda del exterior. No abandonaría la isla, Aki le hizo prometer eso. Y como hombre, iba a conservarlo. Pero conseguir ayuda externa en la isla debería ser fácil. Si jugaba bien sus cartas y acumulaba suficiente riqueza, estaba seguro de que podría comprar alguna guía de Aki en el mercado negro. Además, mientras escaneaba el libro se dio cuenta de que sólo se trataba de acondicionar su cuerpo. No hubo mención de las técnicas. Quizás también pueda encontrar las técnicas en el mercado negro. Quiero decir, estoy seguro de que Doce Joker tenía alguna guía sobre Aki circulando por el mercado negro. Cualquier pirata que sobreviviera un día en el nuevo mundo rodaría todo por comprar y aprender esa mierda. Pensó. Además, ese tipo tiene a uno de sus compañeros de tripulación en los marines, por lo que también debería llevar el Rokusiki con él. Luffy miró el cuaderno que tenía en la mano. Era bastante grande. Y copiar sería una molestia. Pero claro, era una persona que no retrocedía ante ningún desafío. Más aún cuando ese desafío se alineó con sus objetivos. No es un manual de Rokusiki, pero era la mejor opción. Pensó para sí mismo. Si el Luffy original pudiera descubrir cómo llegar a Gepo y Sorb. O su propia versión, entonces yo también podría hacerlo. Y esto lo hará mucho más fácil. Así que iba a empezar con ellos y, mientras tanto, intentaría entrar en el mercado negro de la isla local y ver si podía conseguir algo allí. Pero claro, aprender todas las demás técnicas de Rokusiki podría no ser bueno para él. Pero podría enseñárselos a sus compañeros de tripulación en el futuro. Y este libro tenía todos los ejercicios necesarios para que una persona obtuviera los requisitos corporales básicos para las técnicas de Rokusiki. A diferencia de personas como Oden, Kido o Big Mon, que nacieron fuertes, Luffy no lo era. Simplemente entrenó y peleó innumerables batallas para hacerse fuerte. Seguro que todas las travesuras del elegido estaban a su favor. Como si sus poderes normales de la fruta del diablo se hubieran roto, pero tuvo que luchar para llegar a ese punto. Y sería difícil, pero iba a hacerse lo suficientemente fuerte como para poder agachar a cualquier mosca en la primera parte de la gran línea. En el cuartel general de la marina, se vio a un hombre furioso. Golpeó el escritorio, porque ese gap. Él gritó. No era otro que el almirante de flota Sengoku. ¿Por qué no le impidiste tomar eso, si estabas allí? Las venas de Sengoku estaban a punto de salirse de su cráneo. Esa era una de las espadas de grado de la era Rox. Como almirante, deberías haberlo detenido. Sí, yo detuve al marinero. Kuzan dijo, poniendo los ojos en blanco, él todavía me trata como a un niño. Y me apagaría las luces a puñetazos. No, gracias. Eso es demasiado pesado. Luego comenzó a alejarse, no necesitaba hacer nada más que informarlo. ¿A quién le importa qué pasó con esa vieja reliquia? La mayoría de los marines usaban espadas y pistolas de todos modos, por lo que eso no se tocaba. Siéntete aquí, Aokiji. El Buda gritó. Ve y descubre dónde está Garpy y llámalo. Y asegúrate de que nadie se entere del incidente. Kuzan refunfunó, pero aún así asintió. ¿Por qué tuve que aguantar esto otra vez? Oh, porque Garper era un ex-sensei, por eso, viejo estúpido. Sengoku ya estaba teniendo un enorme dolor de cabeza. El llamado héroe marino acaba de robar una de las reliquias del museo marino. ¿Y cómo se suponía que iba a explicar eso a sus superiores? Fue bueno que nadie visitara ese lugar. Básicamente era un depósito de chatarra para todas las armas inutilizables que los marines recolectaban de los piratas. Los Gorosei construyeron ese lugar para su diversión personal. Y estaba seguro de que a esos viejos no les importaría mucho. O al menos eso esperaba, pero también le hizo preguntarse cómo recordaba Garp el arma. Pero entonces Sengoku recordó que Garp fue quien atrapó al anterior portador de esa espada. Tal vez por eso. Sengoku se masajeó las sienes. Pero la pregunta principal era por qué Garp necesitaría eso. Sengoku no sabía por qué, pero tenía un mal presentimiento. Capítulo 7 Capítulo 07 Yo tenía razón. Luffy sonrió mirando hacia la báscula. Nunca en su vida se habría sentido tan feliz de ganar peso. Luffy tenía las manos extendidas al menos un par de metros hacia el techo, usando su cuerpo de goma. Menos mal que la habitación tenía el techo alto. Entonces, mi peso aumenta cuando uso mis poderes para estirar o expandir mi cuerpo. Eso significa que también aumenta la densidad muscular y otras cosas. Murmuró Luffy, cuando entrenaba siempre podía exhortar a tener más fuerza cuando estiraban mucho sus extremidades. El Luffy anterior no podía ver la diferencia, debido a que tenía los poderes de la fruta del diablo desde su infancia. Pero podía sentir claramente la diferencia de peso. Normalmente, se diría que se debe a que tiene un cuerpo de goma, pero un cuerpo de goma no debería poder aumentar la masa de una persona cuando se estira. Pero más tarde se reveló que su fruta del diablo era del tipo Zoan. De todos modos, eso lo hizo pensar y encontró una báscula para probar su teoría. El equipo 3 de Luffy, los golpes gigantes, eran reales gigantescas de sus puños que expandirían todo su cuerpo, músculos, huesos e incluso peso. Y no fue sólo él, otros consumidores de frutas del diablo experimentaron lo mismo. Como el monstruo del cobre. Pero surgió la pregunta ¿por qué? Aunque la lógica no parecía lógica en el mundo de One Piece, había una cosa que era una regla universal. Nada aporta nada. Entonces, ¿de dónde vino la masa añadida? Llegó a dos conclusiones. Una era que la fruta proporcionaba una especie de núcleo de poder, que era denso y desafiaba la gravedad, haciéndolo ingrávido. Cada vez que un usuario de la fruta del diablo usa sus poderes, usa sus poderes desde el núcleo que está dentro, otorgándole poderes sobrenaturales. Mientras que la otra teoría era que todos los usuarios de frutas estaban de alguna manera conectados con algunas dimensiones sobrenaturales que les otorgaban poderes, con cambios corporales. Por otra parte, cuando se reveló el verdadero fruto de Luffy, rompió toda lógica. Pensó. Pero eso no significa que tenga que seguir completamente su ruta. Y este mundo era diferente, así que tengo que prepararme para cualquier cosa. Despertar una fruta llevaría mucho tiempo, pero necesitaba poder rápidamente. Por eso estaba tratando de aprender más sobre los poderes de su fruta. Quizás entonces estaría cerca de despertarlo. Comprender cómo funcionan tus poderes podría darle la ventaja que necesitaba para ganar fuerza en poco tiempo. Trabajando de manera inteligente como usted dice. Luffy asintió, ahora necesitaba probar su teoría. Miró su mano derecha y concentró sus poderes en su pulgar, en lugar de alargarlo, trató de hacerlo expandir su tamaño. Al principio fue un poco difícil y poco seguro. Pero funcionó, haciendo que su pulgar pareciera una pelota de béisbol inflada. Pero no soplé aire en mi pulgar. Entonces, ¿qué hay exactamente en él? ¿Sangre y músculos adicionales? Miró la báscula y notó una diferencia notable. El peso aumentó. Fue raro. Si fuera sangre y músculos extra eso explicaría el aumento de peso. Pero ese tampoco podría ser el caso, a menos, por supuesto, que su cuerpo estuviera de alguna manera conectado a alguna extraña dimensión de goma. B. Estaba pensando demasiado en estas cosas. Simplemente tíralo como una lógica de anime aleatoria y listo. Aún así sentía curiosidad. De todos modos, su intento fue detenido por un grito repentino. Oye, alguien irrumpió en la habitación del príncipe otra vez. Un guardia gritó pasos que ya venían de las paredes. Bueno, es hora de irse, dijo Rufy, luego mirando al príncipe noqueado, fue lo que la tercera vez, irrumpió en la habitación del hermano de Sabo y lo golpeó hasta dejarlo cagado. Eh, divertido. Pero, de nuevo, Sterry realmente tenía una cara que podía ser golpeada. La primera vez lo hizo, simplemente porque sí. Intimidar a Punks Rico se sentía un poco bien. ¿Es por eso que tuve matones en mi vida anterior? No es que haya durado, por supuesto, después de que les rompía algunos dientes. Además, yo era un niño arruinado y pobre, así que la lógica no cuadra. Oh, debería darse prisa, ya podía oír a los soldados de infantería intentando abrir la puerta de un golpe. Agarrando su sombrero, Luffy comenzó a correr hacia la ventana, antes de saltar con todas sus fuerzas. Su cuerpo de goma ayudó a impulsar el salto, y cuando estaba en el aire, pateó el aire y eso lo hizo saltar en el aire. Lo intentó de nuevo, pero esta vez falló y resbaló al iniciar su caída libre. Aún así, no puedo hacerlo constantemente. Gruñó para sí mismo mientras caía, frotándose la barbilla con frustración. Oh, bueno. Al menos es divertido hacerlo incluso una vez. Con eso estiró sus brazos hacia adelante, agarrándose a un edificio cercano, sus dedos clavándose en la pared, y lo usó como un medio para balancearse hacia adelante. Se sentía divertido balancear el aire de esa manera, seguro de que no era el hombre araña. Pero esta era la mejor alternativa similar a Spider-Man, y fue bastante divertido. Lamentablemente, sólo funcionó en áreas que tenían áreas infestadas de edificios. Al encontrar las dos torres, Luffy envió ambos brazos hacia adelante, en el aire. Usando la tensión para lanzarse hacia el cielo, mientras volaba, se enderezó como una bala volando por el cielo y fuera del reino de Goa. ¡Guau! Cayendo hacia el bosque, rodó hacia adelante, deteniéndose. Esto nunca se vuelve aburrido, shi shi shi, nota del autor. También un recordatorio de cuando escribí esta historia por primera vez. La historia de One Piece, manga, fue Wano, la introducción de Vegapunk y Egeat, por lo que mi fanfic está un poco retrasado para aquellos que se lo preguntan. Capítulo 8. Capítulo 08 Con eso, Luffy comenzó a caminar hacia la aldea, el abuelo volverá pronto, así que debería dejar de visitar a los nobles por ahora. Murmuró para sí mismo. Ha pasado casi un año desde que Hace se fue. Y la única técnica de Rokusiki que puedo hacer es Soru y Finger Pistol. Necesito ayuda real con las otras. Fue impresionante que llegara tan lejos, sin tener las técnicas oficiales. Sabía que su cuerpo ya estaba apto para las otras cuatro técnicas, pero hoy necesitaba aprender esas técnicas de alguna parte. Actualmente, estaba tratando de recrear Tekai, cuerpo de hierro, y por eso estaba investigando su fruta del diablo. Tekai o cuerpo de hierro lo salvaría de objetos punzantes hasta que aprendiera Aki. Después de agregar los nuevos ejercicios a la rutina que obtuvo de Garpe el cuerpo de Luffy comenzó a tener una cantidad uniforme de músculos en todas las áreas. Por supuesto, para eso necesitaba hacer un esfuerzo adicional y hacer todos los entrenamientos en el agua, eso le hizo desarrollar músculos más rápido. Incluso entonces, la mayoría de sus músculos parecían un poco tambaleantes como consecuencia de tener un cuerpo de goma. En su vida anterior era levantador de pesas, no culturista. Aún así, no ver tus ganancias fue una especie de decepción. Al menos estaba ganando fuerza con esto. Y hombre, no sabía si esta era su fruta o si era miembro del clan D, pero su recuperación fue una locura. Esforzarse demasiado no fue un problema para él. Tener un cuerpo delgado también fue bueno para aprender las técnicas. Verá, las técnicas de Rokusiki se crearon para que su usuario tuviera un equilibrio en todos los grupos de músculos. En realidad, era un método bastante brillante, que favorecía un cuerpo equilibrado. Entonces le hizo preguntarse cómo Garpe, con tan pocos músculos en las piernas, podía usar Soru. Su abuelo y, pensándolo bien, la mayoría de los personajes de One Piece tenían una parte superior del cuerpo extraña y demasiado desarrollada. Quizás los músculos de sus piernas estaban comprimidos. Pero, de nuevo, en su anterior había personas con constitución durmiente. Bueno, yo no voy por ese camino. Tal vez cuando sea lo suficientemente fuerte, pueda lograr mi propio Super Saiyan legendario. Reflexionó, bueno, él tenía una técnica que hacía algo similar. Aún así, incluso con su entrenamiento, los rendimientos han sido decrecientes. Algo que sucedió anteriormente. Había una razón para eso. No era un héroe waksu que entrenó durante cientos de años, no tenía ese tipo de motivación. Además, me quito el sombrero ante esos muchachos por hacer eso. Y para el camarógrafo que se quedó con ellos mientras entrenaban, incluso si pasó un año entero en este nuevo mundo parecido al anime, se estaba aburriendo de la rutina habitual. Diablos, incluso ser golpeado por garpera mejor que aburrirse. Dios. ¿Qué tan bajo he caído? Y la única razón por la que pudo disciplinarse lo suficiente para entrenar fue por la voluntad de hierro y la terquedad del Luffy original. Eso, afortunadamente, lo heredó, junto con su actitud bobo. Con suerte, no heredó la idiotez de Luffy. Además, en unos días se acercaba el cumpleaños de Maquino, así que tenía que conseguir algo, y por eso estaba husmeando en la casa noble. Esther y el hermano adoptivo de Sabo ya fue nombrado sucesor para ser el próximo rey. Y por eso se estaba metiendo con él. También era bueno que tuviera un montón de cosas que debían ser liberadas. ¿A Maquino le gustarán los pendientes de diamantes o la pulsera de diamantes? Se preguntó mientras caminaba hacia el bosque crecido, lejos del reino. Eh, simplemente le daré ambos. Sinceramente, el reino de Goa era una mina de oro. Había un montón de oro y otras piezas de joyería que estaban en juego. Y robarles a esos nobles corruptos no le molestaba mucho. Les había estado robando desde hacía bastante tiempo. Si pudiera seguir así, podría tener una buena suma antes de comenzar su viaje. Solo tenía que asegurarse de que nadie le viera la cara, o su abuelo le daría una paliza total. Pero fue lo suficientemente rápido como para que uno pudiera ver su rostro además de tal vez su sombrero de paja. Apagaría sus luces antes de que pudieran verlo por completo. Y en cierto modo, no podía esperar a que pasarán esos dos años. Según su estimación, estaba un poco atrasado cuando Luffy comenzó su viaje, por lo que en los próximos años se cruzará con él. Aprendió todos los movimientos icónicos de Gomu Gomu no Mi, o todos los que pudo recordar. Así que se estaba centrando principalmente en Jepo, en el que estaba teniendo poco éxito. Podía hacerlo de vez en cuando, pero necesitaba mejorar. Todavía no tengo manera de hacer Tekie, Kamié, Tempest Kick. Bueno, tal vez podría dar la patada, si me ataco hasta los huesos, pero Tekie era otro trato. Y sin mencionar que Life Return será muy difícil de aprender solo pensó Luffy, suspirando para sus adentros, el abuelo vendrá pronto, tendré que hacer que me enseñe algo. Pero convencerlo sería muy complicado. Además, el hecho de que no podía simplemente pedirle a su abuelo, quien era vicealmirante que le enseñara el resto del Rokusiki. Entonces, Luffy planeó aprender otra cosa de su abuelo. Uno que sería igualmente útil. Capítulo 9. Capítulo 09 también iba a pedirle a Garb una enciclopedia de frutas del diablo. No sabía si Garb le daría eso, pero lo necesitaba si quería fortalecer a su futura tripulación. Y había buscado en el mercado negro de Goa. El precio incluso de la versión más básica de la enciclopedia era una locura. Mientras Luffy caminaba, pasó por donde estaba colocada la najinata sin nombre en el suelo. Han pasado seis meses desde que lo recibió y ni siquiera podía levantar esa maldita cosa. Pero él no estaba aquí por eso. Miró hacia arriba y encontró otra najinata que era un poco pequeña en comparación plantada en lo alto de un árbol. Estiró el brazo, lo agarró y lo trajo hacia atrás. Esta fue el arma que estuvo practicando durante unos meses. Lo llama atfilo de cuerno, en honor a su hoja tallada que se suponía estaba hecha de un cuerno de hierro de rinoceronte. Uno bueno que robó de la armería del Palacio Real, con eso comenzó a caminar hacia lo más profundo del bosque. Todavía no podía levantar la najinata sin nombre, pero estaba cerca y podía sentirla. No era ningún Mjolnir, simplemente era pesado. Y con suficiente fuerza, estaba seguro de poder utilizarla. Pero lo más importante es, ¿qué debería cazar hoy? HMM, no he comido carne de buey salvaje desde hace bastante tiempo. Luffy asintió para sí mismo y luego murmuró en silencio. Sor. Fue bastante divertido, decir movimientos nombrados como un personaje de anime, sonrió. Y desapareció, dejando tras de sí un rastro de hojas revoloteando. Unos días más tarde, un garp inesperado llegó a Foosa Villaje. Y por supuesto, primero fue al bar de Maquino a comer. Luffy estaba corriendo allí, con su najinata, el borde del cuerno, ya atada a su espalda. Anoche se quedó con los bandidos de la montaña. Mañana sería el cumpleaños de Maquino, así que iría allí para eso. Pero se sorprendió cuando vio el barco marino desde las montañas. El chico del sombrero de paja atravesó las puertas del bar, menos mal que estaba hecho de acero, abuelo. Has vuelto. Estaba un poco emocionado. Garp podría ser duro, pero cada vez que lo visitaba, Luffy se volvía fuerte y, por supuesto, el chico tenía hambre de fuerza. Garp miró a Luffy, con comida en la boca, o... ¿Mi nieto extrañaba a su querido abuelo? Preguntó con comida en la boca. Si algo como eso. Luffy dijo. Está bien, por favor enséñame algo interesante. No, no voy a aceptar un no, espera, ¿acabas de aceptar? Luffy parpadeó con incredulidad. Garpa sintió, agarró otro trozo de carne y se lo comió por completo, incluso los huesos que contenía. Parece que te has vuelto fuerte, así que si puedes impresionarme, tal vez te enseñe algo, Luffy felizmente se frotó la nuca, pero por dentro, oh... El viejo tiene observación aquí, lo olvidé. Pero fue algo bueno. Mientras pensaba, Garp terminó su comida y se puso de pie, ahora, te llevaremos a alguna parte. Al salir del restaurante, Luffy lo siguió, esto será rápido, así que prepárate. ¿Eh? Eso es todo lo que Luffy pudo decir antes de que Garp lo agarrara del brazo y saltara en el aire con una velocidad increíble, y comenzara a usar a Jepo para correr por el aire. Luffy no sabía cuánto tiempo había pasado, pero fue corto y apenas pudo hacer nada con la presión del viento que lo hacía colgar por su vida. Pero el niño se tomó el tiempo de observar cómo Garp movía sus pies, para correr por el aire. Aunque estaba teniendo poco éxito, ya que tenía la boca abierta y estaba inflado como un globo. Pronto el viejo marine aterrizó, trayendo consigo un globo humano inflado, que no era otro que Luffy. Garp lo soltó y el niño se desinfló, volviendo a su tamaño normal. Tosiendo el resto del aire. Mierda, viejo. Dijo Luffy, por supuesto recibiendo un puñetazo en la cabeza por eso. Ni siquiera puedo ganar contra el viento y quiero ser el rey de los piratas. El viejo resopló. En mi época, incluso estaba ganando contra mi propia sombra. Dijo como si ese fuera un logro que mucha gente tenía. Luffy miró gruñón su nuevo entorno, no voy a mentir, eso fue genial. Entonces, ¿cuándo me vas a enseñar eso? Bahá, Sengoku, estaría en mi trasero, si te enseño eso, dijo Garp riendo, te enseñaré eso si te unes a los marines. En realidad, solo podrás aprenderlo si te unes a los marines. Nadie puede aprender las técnicas de Rokusiki a menos que sean los marines, Bahá. Dijo las últimas palabras con orgullo. Luffy tenía muchas ganas de poner los ojos en blanco, aunque no los dominaba todos. Encontraría su camino y los aprendería todos. Quiero decir que incluso los sombreros de paja originales aprendieron las técnicas por sí mismos. Pero también le hizo saber que estaría en serios problemas si mostraba sus técnicas frente a Garp, y aquí estaba tan acostumbrado a usar a Sorn, pero podía probar la nueva técnica que estaba tratando de hacer. Todavía era difícil, pero estaba llegando a ese punto. Informe de casación del autor. Nombre del arma. Filo de cuerno. Descripción. Creado por un famoso herrero, quien más tarde creó una espada con nombre. El arma en sí es mucho más duradera y afilada que las hojas normales. Pero es propenso a perder su nitidez si no se mantiene bien. Como esto fue hecho del cuerno de un rinoceronte de hierro, tiene propiedades de autorreparación que aún no se han visto. Capítulo 10. Capítulo 10 está bien, ahora vence a esos cangrejos. Hoy tengo ganas de comer algo de mar. Dijo Garp mientras se hurgaba la nariz. Y antes de que el chico pudiera decir algo, echó a Lucy del terreno elevado. En realidad, estaban en el punto de ruptura de un acantilado, que tenía entre cinco y seis pisos de altura. Pero para el viejo oído de la marina, se consideraba normal arrojar a sus nietos desde esa altura. El niño fue tomado por sorpresa pero logró caer de pie. Aterrizando sobre sus pies como gelatina. ¿Qué diablos? Solo entonces se dio cuenta de los alrededores, estaban llenos de rocas pedregosas amarillas y lo que parecía ser una gran zona marina. Y un bosque destruido, como si alguien se estuviera comiendo los árboles o algo así. Espera, no hay rocas amarillas en Downisland. Dijo Lucy, mirando hacia donde estaba Garp, el anciano estaba sentado en la cima del acantilado hurgándose la nariz. Lucy lo miró, no estamos en Downisland, ¿verdad? Bahá, entonces lo descubriste. Gabi dijo, inclinándose, esta es otra isla pequeña, que no está tan lejos de casa. Vence a esos cangrejos, o no te llevaré conmigo, sonrió, y eso hizo que el niño se estremeciera. No estaba mintiendo en esa parte. Lucy tragó saliva. Y quiso preguntar qué cangrejos, pero se detuvo, cuando las rocas amarillas comenzaron a sacudirse y grandes brazos parecidos a árboles brotaron del suelo. Y ahora frente a él había un mar de grandes cangrejos de mar. Cada uno de ellos era lo suficientemente grande como para voltear un camión con sus garras, y tenían un tamaño enorme, casi una tienda de altura. Y parecía haber al menos un centenar de ellos. Gabi luego tenía una sonrisa atorcida en su rostro, intenta terminarlo antes de la cena. No me gustaría dejar a mi nieto así, dijo mientras bostezaba. Al menos trata de sonar genuino. Refunfuñó el chico. Lucy sabía que se enfrentaba a un peligro, incluso con la fuerza que ganó en esos cortos períodos de tiempo, no podía vencerlos a todos. Y tuvo que hacerlo incluso sin usar sorg. Y estaba seguro de que la pistola de dedo no serviría de nada con el grosor de su caparazón. Oh, estaba tan jodido. Abuelo, no creo que no sea lo suficientemente fuerte, dijo Lucy, honestamente. Todos ellos parecían bastante peligrosos. Luchó contra animales grandes en Downisland, pero siempre eran uno o dos al mismo tiempo. No como este grupo masivo. Gab lo miró con el ceño fruncido. Sabes que te quejas muchísimo. Si no eres fuerte, entonces sé fuerte. ¿Qué clase de maldita lógica era esa? Ah, sí, del tipo One Piece. Lucy apretó los dientes y respiró hondo para calmarse. Iba a hacerse un nombre en este mundo y no iba a dar marcha atrás ahora. Se desató su najinata horn-serge de su espalda, mirando a los cangrejos. Viejo, dijo Lucy, sin mirar a su abuelo, voy a vencerlos a todos y llegar a casa, luego me enseñarás lo que quiero. Dijo que no, exigió. Gab sonrió mientras se sentaba. Abrió una bolsa de patatas fritas de la nada y empezó a comerlas. Te haré cumplir con eso, bahaya. Pero, quiero que me enseñes a cortar acero. Dijo Lucy. Gab dejó de reír y parpadeó hacia Lucy. Estuvo a punto de negarse y decir que era alguna técnica secreta que los marines pueden hacer. Sería un poco complicado enseñarle eso. Demasiado trabajo. Pero Lucy fue rápido. Shanks me había demostrado que era posible cortar acero. Dijo Lucy, haciendo que el anciano refunfunara. Y él no era un marine. Ese pirata de dos centavos y su palillo. Como yo haría, oh. Entonces, ¿eso significa que los marines no saben cómo hacer algo que un pirata de dos centavos puede hacer? Se burló Lucy, preparándose mientras los cangrejos comenzaban su marcha hacia él. Estaba jugando en terreno desconocido aquí, pero a quien le importa, necesitaba hacerse más fuerte. E iba a tomar un atajo si estaban allí. Y aquí pensé, mi abuelo no era un viejo fósil de la época de Roger. Aprender a cortar y robar no solo le ayudaría con su najinata, sino que también le facilitaría las cosas con Zoro. Enseñarle eso antes de la gran línea sería una bendición para el futuro. Y como el bastardo desvergonzado que era, iba a aprenderlo antes de partir de Down Island. ¿Qué? Le gustaba ser dominado y dispararle a sus oponentes. Eso hizo que apareciera una marca en la frente de Garp, porque tú, no me hagas bajar ahí y golpearte, mocoso. Resopló, casi destruyendo la bolsa de papas fritas que estaba disfrutando, pero está bien, venciste a esos cangrejos amarillos y yo te enseñaré eso. Je, y te mostraré lo que este viejo fósil puede hacer. Él refunfunó. Lucy se sintió un poco preocupado por qué método usaría el anciano para enseñarle. Pero tenía preocupaciones más recientes. Uno de los cangrejos amarillos se acercó rápidamente con las garras extendidas y trató de agarrar a Lucy. El niño saltó lejos del peligro y en el aire giró, gomo gomo no varaxe. Estiró una de sus piernas y la estrelló contra la cara del cangrejo, lo que hizo que la criatura gigante se rascara un poco, antes de intentar aplastar a Lucy. Lucy logró aterrizar de alguna manera, usando su lanza para bloquear el golpe que venía del cangrejo gigante. Pero eso no hizo que el chico se alejara como se esperaba, sino que se mantuvo firme con su fuerza inhumana. Aunque el suelo casi lo enterró. Lucy sonrió, así que todo mi entrenamiento no fue en vano. Dijo mientras rodaba hacia un lado. Es hora de ponerse serio. Capítulo 11 Capítulo 11 ahora es mi turno, señor cangrejo. Gritó Lucy, antes de desaparecer de donde estaba. Y apareció justo delante de la cara del cangrejo, aguja de toro dinámica. Empujó su najinata dentro de su cabeza, atravesando el cráneo y golpeando el cerebro. Un golpe fatal, pero el cangrejo intentó con todas sus fuerzas aplastar a Lucy, pero el niño apenas evitó ser cortado por los graznidos, siendo aplastado en el proceso. Aún así pudo sacar su najinata a tiempo. Al menos uno de ellos estaba caído. Y faltan 19 más. Se podía ver que los brazos y piernas de Lucy eran un poco más voluminosos, incluso parecía más alto, mientras que su cuerpo parecía más afilado. Y cuando se le cayó la camisa parecía un culturista físico masculino, un homenaje a su propia pasión por el culturismo. Era un contraste con su constitución delgada. El niño saltó antes de comenzar a correr para no darle a los cangrejos la oportunidad de atacarlo. Los cangrejos fueron lo suficientemente inteligentes y comenzaron a arrojar escombros hacia el niño. Lucy evitó las piedras arrojadas, pero también estaba girando de dolor. El retroceso de su técnica y los músculos de sus brazos y piernas, que ahora eran más grandes, se redujeron a su tamaño normal nuevamente. Esta era una técnica para aumentar su velocidad y fuerza expandiendo sus músculos. Una técnica que se inspiró en el nivolilla de Zoro, pero que para él era todo su cuerpo. Con él, Lucy podría duplicar su velocidad y fuerza durante un corto periodo de tiempo. Pero tenía una gran desventaja y era el retroceso al usarlo. En un sentido general, estaba expandiendo o estirando con fuerza sus músculos para dar el máximo rendimiento de fuerza. Y fue bastante estresante, es como si fuera a explotar en cualquier momento, pero pudo soportarlo. Además, utilizó principalmente la técnica para usarla con su SORM. Pero tuvo que usar esto solo. Le dio una velocidad similar a la de una versión no dominada de SORM. Pero mirando el lado positivo, podría aumentar su habilidad en Gomu Gomu no mi con esto, esta era una técnica que se basaba en su habilidad única. Un poder que podría llamar completamente suyo. Por supuesto, esta técnica utilizaba los conceptos básicos del equipo 2 y 3 de Lucy en un nivel mucho más compacto, por lo que el aumento de la fuerza física no fue tan dramático. Pero haría que su cuerpo fuera adecuado para otras técnicas basadas en equipos más adelante. Y lo llamó oficialmente GR1. G, totalmente original. Lucy miró a los otros cangrejos y suspiró, tomaría mucho tiempo terminar esto. Nunca había utilizado su técnica al máximo. No era un fanático del dolor, pero a veces uno tenía que alterarse sus propias plumas. Bueno, es ahora o nunca. Activó su técnica nuevamente y saltó alto nuevamente mientras avanzaba hacia su enemigo a una velocidad vertiginosa. N barra A. Para aquellos de ustedes que se lo están preguntando, se parece a Luffy, el hombre serpiente de GR4TH, sin los efectos de Lucky y el vapor. Puedes pensar en ello como este GR1 le da a Luffy más músculos para que pueda generar más poder, similar al Niborrila de Zoro. Y GR2 hace que su sangre se vuelva loca, aumentando su velocidad. En teoría, tanto el GR1 como el 2 se pueden utilizar a la vez. Pero eso es para el futuro. Por otro lado, Garp casi había perdido la cabeza cuando vio a Luffy desaparecer. ¿Era ese Shorn? Pero cuando observó con atención, quedó estupefacto. Su nieto parecía haber envejecido cinco años y su cuerpo había adquirido una capacidad psíquica asombrosa. Todo el cuerpo del niño parecía hecho de músculos. Un poco de vapor salía de ellos, sus venas se veían, e incluso su cabello parecía estar erizado. Su cuerpo una vez delgado que mostraba algunos signos de músculos ahora era totalmente diferente. Garp quedó impresionado, tuvo que decir, y no fue solo por el aspecto físico. Su nieto sabía pensar fuera de lo común. También suspiró aliviado, sabiendo que estaba usando su cuerpo de goma para mejorar todo su cuerpo y básicamente pulirlo. No usar Shorn. Sengoku estaría enojado si ese fuera el caso. Pero eso era casi la mitad de la velocidad de un usuario de Shorn. Aunque era impresionante, había visto este tipo de uso de poder antes, pero con el cuerpo de goma de Luffy el chico lo llevó a otro nivel. Había visto piratas y marines expertos en el uso de este tipo de tácticas basadas en los músculos. Era una forma simple de Seime y Kikan. Kami Ebushin. Pero parecía que Luffy lo descubrió por sí mismo. Casi se preguntó cuánta velocidad ganaría si usara su nueva transformación con Shorn. Garp también observó que cuando Luffy usaba su técnica para ganar velocidad, justo antes de correr hacia el enemigo, los músculos de sus piernas se hinchaban solo por un segundo, antes de que el niño desapareciera. Garp sonrió, así que no estaba puliendo todo el asunto. Sabía dónde se necesitaba la bomba y la usó. Menos mal que el chico supo usar la cabeza al menos en la pelea. Y sin mencionar que ya lo estaba usando en combinación con su najinata cuando los músculos de los brazos de Luffy se inflaron un poco justo antes de golpear. Esto realmente debería funcionar bien con Soru y Tekie. Garp incluso se preguntó si Luffy podría descubrir a Soru por sí mismo. La patada Tempest sería fácil, con la velocidad que estaba generando. Pero ella era un arma, un arma blanca, por lo que Luffy podría no necesitarla. Bueno, no sería imposible, las notas de entrenamiento que le dio eran para desarrollar músculos para las técnicas de Rokusiki. El chico sería un gran marine, MMM, tal vez debería tirarle uno o dos huesos. Quizás eso podría inspirar al niño a convertirse en infante de marina. Luffy todavía parecía demasiado amargado como para no poder manejar su talentosa najinata. Pero con el progreso de Luffy, Garp estaba seguro de que podría ganar fuerza suficiente para hacerlo. Capítulo 12 Capítulo 12 La pelea continuó mientras el niño usaba su gran velocidad para dejar caer a los cangrejos y acabar con ellos rápidamente. Pero después de terminar Don Cangrejo número 15, los movimientos de Luffy comenzaron a volverse más lentos y comenzó a resoplar un poco. Y empezó a verse un poco flaco. Luffy chasqueó la lengua, no había usado la técnica con tanta intensidad y parecía que estaba mostrando el inconveniente de la técnica. El retroceso estaba golpeando fuerte a Luffy, necesitaba un descanso o dos antes de usarlo nuevamente. En lugar de que sus músculos volvieran a su tamaño normal, se encogieron haciéndolo lucir delgado, como si no hubiera comido durante unos días. Pero entonces notó algo, estaba rodeado. Los últimos cinco cangrejos lo habían rodeado. Pero dudaban en atacarlo. Luffy chasqueó la lengua, ¿cómo iba a lograr eso? El chico del sombrero de paja se secó el sudor de la frente. Necesito algo de tiempo antes de poder usar mi equipo 1 nuevamente. Esos cangrejos son mucho más duros de lo que parecen, mis golpes y patadas no servirán de nada contra ellos, el único lado positivo es que puedo matarlos si los dejo caer y les perforo la cabeza con mi espada jadeo mientras pensaba. Pero hombre, sería útil si pudiera practicar mi jepo aquí. Podría salir de esta situación difícil si pudiera. Incluso si no tengo control total sobre ello. Pero el viejo lo interrogaría más tarde. Pensó, mientras tomaba su postura y se preparaba. Te quedan unos diez minutos, mocoso. Mordiéndose los labios, Luffy intentó calmarse, sin usar soro. Y ahora esto. ¿Qué te jodan, abuelo? Murmuró para sí mismo. Estaba seguro de que el hombre se estaba divirtiendo con sus patatas fritas y su té. Eh, dijiste algo mocoso. Dijo, con un bostezo. Luffy se mantuvo callado, viejo estúpido y su aquí roto. Suspiró, vamos Luffy, solo quedan cinco, puedes hacerlo. Pero no hubo tiempo ya que ambos cangrejos lo golpearon con sus gigantescas garras al mismo tiempo. Garp observó cómo vio a Luffy, girarse como un resorte y saltar alto en el aire, evitando el ataque de los dos cangrejos. Pero Garp se preguntó cómo evitaría el niño quedar en el aire. La respuesta llegó, cuando Luffy estiró sus extremidades y agarró el cadáver de un cangrejo caído para retroceder. Fallando el ataque de uno de los cangrejos que quiso cortarlo con sus garras. Garp sonrió, el chico era un luchador excepcionalmente talentoso. Monkeide se prosperó en la batalla. Aún así, su estimación era correcta, el crecimiento de su nieto fue un poco antinatural. Estaba creciendo demasiado rápido. Pero cuando miró cómo entrenaba Luffy, sintió que el crecimiento antinatural tenía sentido. Luffy ya no jugaba, estaba serio, más decidido. Incluso Garp a esa edad no era como él. Se sentía orgulloso de que este chico tuviera más talento que él y dragón. Ya podía ver al chico haciéndose un nombre en la marina. Pero si quisiera utilizar este talento, siempre tendría que esforzarse mucho. Solo después de eso podría alcanzar su verdadero potencial. Luffy sonrió, alejándose un poco. Estaba a punto de atacarlos, cuando vio uno de los cangrejos muertos que mató hace unos minutos. ¿Soy yo o el caparazón del cangrejo parece suelto? Sin esperar, Luffy corrió hacia adelante, se vistió con el caparazón de un lado y tiró. Sorprendentemente, no estaba tan adherido al cangrejo muerto. Y él sonrió. ¡A mí, cangrejos! ¿Quieres jugar a buscar? Sujetándolo con ambos brazos, comenzó a girar el gran caparazón amarillo a su alrededor con los brazos extendidos, antes de arrojárselo hacia ellos, gomu gomu no yeyou shuriken. Con su enorme tamaño, los cangrejos eran un poco lentos. Y debido a eso, ambos cangrejos perdieron algunas de sus patas debido al proyectil volador. Luffy no perdió la oportunidad y atacó. Terminando el último, Luffy jadeó pesadamente. Josh. Finalmente lo hice. Mi juventud se vuelve loca. Pero en una nota más seria, sus extremidades se sentían como gelatina. Y para empeorar las cosas, necesito un poco de carne. Gimió, le dolía todo el cuerpo y el hecho de que sentía hambre. Hambriento. Por el amor de Dios. Su dolor falló en comparación con el hambre que sentía, ¿cómo funcionó eso? Lógica del anime, supongo. El suelo tembló cuando Garp bajó, riendo, vaa, hiciste un gran trabajo mocoso. Te entrené bien, algún día serás un excelente marine. Estaba demasiado cansado para rechazar las afirmaciones del anciano. Entonces él simplemente resopló. Vamos, hacemos algunos cangrejos para el almuerzo, dijo Garp, como si no hubiera comido una comida completa hace apenas una hora. Capítulo 13. Capítulo 13e, ¿dónde estoy? Cuando Luffy despertó se encontró en una cama familiar. Luego parpareó recordando lo sucedido. Después del supuesto entrenamiento de Garp, comió un poco de carne de cangrejo y luego cayó exhausto. Pero al menos Garp no lo dejó en esa isla y a juzgar por la habitación. Su fiel Najinata Ornsevge, junto a su cama. Estaba en la casa de Maquino, una de las habitaciones libres en las que a veces dormía. Espera, hablando de Maquino, ¿no es hoy su cumpleaños? Mierda. ¿Se lo perdió, no? Rápidamente se levantó de la cama. Todo el cansancio y las lesiones del día anterior desaparecieron. Su recuperación seguro fue rápida. Mirando el reloj de la pared, ya era mediodía. ¿Llegó tarde, no? Rápidamente tomó la ventana para salir y corrió hacia donde escondía los regalos de Maquino. Con los regalos en la mano tocó la puerta, que, no iba a entrar por la ventana. Por lo general, Maquino trabaja duro y casi nunca cierra su bar. Pero no hoy. La puerta se abrió y la mujer mayor se sorprendió. ¿Oye, cuando te despertaste? Preguntó ella, parpadeando. ¿Y qué es eso? Luffy sonrió, esto para usted señora, es su regalo de cumpleaños. Él dijo. Lo siento, llegué tarde. Maquino no dijo nada pero lo abrazó. Oh, ya eres mayor. Luffy no dijo nada y disfrutó del amor fraternal. Sabes que este mundo era mejor que el anterior. Tenía un hermano que se preocupaba por él, un anciano gruñón y una figura parecida a una hermana mayor que también lo amaba. A veces simplemente se alegraba de estar aquí. Bueno, ¿por qué no lo abres? Dijo liberándose del abrazo de Maquino. Oh, ¿por qué estás teniendo esta conversación en la puerta? Ella dijo. Adelante. Luffy la siguió mientras ambos se sentaban a la mesa del comedor, Maquino abrió su regalo y se sorprendió al ver las costosas joyas. Pero luego ella frunció el ceño. Luffy, ¿de dónde sacaste eso exactamente? Pero su respuesta fue interrumpida por un sonido. Pere pere pere, pere pere, pere pere, pere pere, ahora Luffy fue quien entrecerró los ojos. Oye, ¿no es un caracol transpondedor? Un, Maquino estaba a punto de decir algo, pero Luffy fue rápido y siguió el sonido, descubriendo un caracol transpondedor. Oye, no respondas eso, el futuro rey pirata de los piratas. Oye, devuélveme eso. Maquino le arrebató ese caracol de la mano a Luffy. Oh, es Maquino, entonces eso significa que el otro es Luffy. Sí, ¿pero quién eres? Estaba un poco confundido. El caracol transpondedor era un poco raro en el Blue Sea, por lo que parece, este era bastante caro. El que te dio su sombrero. Guaya. La mandíbula de Luffy golpeó el suelo y sus ojos casi se salieron de la órbita. Tú eres Shanks, habría dejado caer el caracol si estuviera en su mano. El hombre se rió entre dientes desde el otro lado, el único, dijo, antes de que el ojo del caracol mirara a Maquino. Así que parece que Maquino no pudiste guardar tu secreto, yo no voy a ser el chico, pero te lo dije. Maquino puso los ojos en blanco. Bueno, al menos ha crecido, y espero que no me moleste para que lo llame todos los días, señor Yonko. Ella respondió con un grudido. No, estoy demasiado ocupado, así que no podré atender las llamadas de todos modos, pero apestas ser tú, ey. Luffy dijo. Me falta algo aquí. ¿Por qué llamas a Maquino? Eh, ¿por qué no iba a hacerlo? ¿Ella es mi esposa? ¿Qué? Esto no era algo que Luffy esperaba. Maquino se rió nerviosamente, con un pequeño sonrojo en su rostro. Creo que no deberíamos, espera, es por eso que usas ese anillo todo el tiempo. Luffy dijo señalando el anillo que llevaba Maquino. Ella se sonrojó un poco, pero asintió. Wow, no esperaba eso, desde el otro lado, Shang se rió entre dientes, Sí, bueno, no hagas marketing. Especialmente no con tu abuelo, lo último que quiero es poner a Maquino en peligro. Gapsan no haría eso. Maquino dijo, despidiéndolo con un gesto, quiero decir, los marines no son tan malos. Tanto el caracol como Luffy miraron a Maquino. ¿Qué? Eh, inocencia. La razón por la que me enamoré de ti, espera y no te enamoraste de mi belleza? Eso también. Shang dijo. Pero no quiero que la historia se repita. Sí, hace lo pasó muy mal, dijo Luffy, casi casualmente. Espera, ¿quién es hace? El transpondedor miró a Luffy confundido. ¿Cómo está conectado hace? Maquino la leó la cabeza. Esperen, ustedes no lo saben. Luffy preguntó en su propia confusión. Hace, como en Porgas de hace, o Gol de hace. Espera. ¿Fidefistace es el hijo del capitán? Shanks ahora estaba sorprendido. Espera, Roger era tu capitán. Luffy actuó sorprendido. Maldita sea, el abuelo no dijo eso, pero espera, entonces ¿por qué Garb lo adoptó? ¿No eran el difunto rey pirata y Garbsan, enemigos? Preguntó Maquino. Sí, pero ambos se respetaban mutuamente. Y el abuelo en realidad no lo atrapó, simplemente se entregó a los marines. Pero no le digas a nadie eso, así que incluso Luffy lo sabe, Shanks murmuró en voz baja. El pirata pelirrojo ya sabía de la situación, pero parecía que Luffy también estaba en el secreto, ya estaba en el último paso de su enfermedad. ¿Pero cómo se relaciona eso con que los marines sean malos? Maquino preguntó. Quiero decir, Garbsan hizo algo muy noble. Y era un marine. No se trata de eso, Luffy sacudió la cabeza, ¿ves la razón por la cual la madre de Ace está, bueno, muerta? Y es por culpa de los marines. No conozco la historia completa, pero su madre Porgas de Rogue estaba siendo perseguida con toda tristeza porque de alguna manera se filtró que Roger tenía un hijo. Ella siguió escondiéndose y retuvo a Ace durante veinte meses antes de que el abuelo pudiera encontrarla y falleció dejando al bebé Ace al cuidado del abuelo. Yo, yo, no sé qué decir. Marina apesta, concluyó Luffy. Shanks suspiró desde el otro lado. Este día está lleno de sorpresas. Algunas de ellas eran noticias viejas, pero Luffy sacó a la luz algunos problemas. Puño de fuego Ace, ¿eh? Se parece mucho al capitán, ahora que lo mencionas. Dijo, a pesar de que Shanks sabía sobre Ace. Nunca lo había conocido antes. Y el nombre se le olvidó. Pero también es una sorpresa que sepas que yo era de su tripulación, no mucha gente lo sabe. Sí, bueno, algún día lo superaré, por supuesto, sabría este tipo de cosas. Pero entonces Luffy de repente recordó algo. Oye, eh, Shanks, ¿conociste a Ace? Bueno, él podría buscarte, búscame afuera. Él dijo. ¿Qué hice? En realidad, debería buscar al chico él mismo. Roger lo adoptó de un pecho cuando era un bebé, por lo que, por relación, Ace es como un hermano para él. ¿Sabes cómo nos salvaste a mí y a la aldea de unos estúpidos bandidos, supongo que quiere agradecerte? Luffy dijo. ¿Puedes hacerme un favor? Dale una paliza, dijo Luffy. ¿Me estoy perdiendo de algo? Maquino miró a Luffy de forma extraña. ¿Por qué? Shanks preguntó con seriedad y un poco de confusión. Bueno, ya conoces a Logias y su intangibilidad que los mató en la gran línea. Depender demasiado de sus frutos y no tener las habilidades suficientes para respaldarlo. Luffy dijo. Así que quiero que lo humilles un poco. Insúltalo, métete en su piel, ¿sabes? Sé el pirata que eres. Y no sé, desafíalo a aprender aquí o algo así. Él obtendrá él mismo se habría matado de otra manera. Chico, Luffy, en realidad estás teniendo sentido. Realmente has crecido, el hombre se rió entre dientes. Lo haré, pero, de todos modos, ¿cuál es el objetivo final de AC? Bueno, quiere pelear y vencer a Barba Blanca. Ese no es su objetivo final, pero siempre se arrepintió profundamente de por qué nació, y es por eso que haría cualquier cosa para demostrar su valía. Demostrar que es mejor que su padre. Y él es, hubo una pausa antes de que llegara un suspiro y Shanks hablara. Ese chico va a dejar que lo maten. Y si se parece en algo al Capitán Roger, irá allí de cabeza, sin aprender aquí. Sin embargo, el viejo no es del tipo que se lanza a una matanza al azar, pero es mejor. Estar en el lado más seguro. Hace realmente parece ser testarudo, ¿no? Sí, ese es él. Así que golpéalo de mi parte. Dijo Luffy, sonriendo. Además, tal vez enviarlo con un profesor de AC o algo así y realmente odia a su padre, por razones estúpidas y el abuelo intentó detener el odio. Pero no pudo y no me gusta eso y tal vez hablar con el ex de su padre. Compañeros de tripulación, podría disminuir el odio. Bueno, no lo sé, como ex compañero de tripulación de Roger, creo que también es tu responsabilidad cuidar de él. Shanks sonrió desde el otro lado. Bueno, conozco exactamente al chico. Y gracias Luffy, dijo, hubo otra pausa. De todos modos, Luffy, realmente investigaste. No sabía que podías, ¿podría qué, ser inteligente? Luffy dijo. Bueno, perdí a uno de mis hermanos por un cerdo celestial. Mientras que el otro es un arma suelta. Al menos tengo que tener algo de cerebro en su lugar. Shanks simplemente se rió. No puedo esperar hasta que comiences tu viaje. Él dijo. Y no te unas a esos marines. Apestan. Eso lo hacen, Luffy se rió. Bueno, hablando de marines, hay otro favor que quiero pedirte. N barra A. Está bien para aquellos de ustedes que no lo saben. Ustedes están haciendo las mismas preguntas, así que agregué esto para responder a todas. Maquino tuvo un hijo después del salto temporal. Y no parece correcto que fuera el hijo de Ace. Como Maquino y Ace tienen mucha diferencia de edad, también era cierto que Shanks visitó la aldea no una, sino muchas veces. De la película rojo. Y Maquino y Shanks parecían tener edades similares. Y también es una teoría popular, por eso la adopté en mi historia. Como este mundo es un poco... Lo que significa que algunas cosas serán diferentes aquí, eso es lo divertido de hacer un fanfic. También tiene sentido, si Shanks quiere tener un hijo, que mejor manera que poner el huevodón de la gallina, Garp, lo protegerá. No hay necesidad de preocuparse por el gobierno mundial con Garp como manutención infantil. También sobre Roger, desde la perspectiva de Shanks, parecía que obtuvo la información de la boca de Garp. Seguro que Garp no es el tipo de persona que lo comparte. Pero Shanks no tiene ese tipo de relación con Garp como para conocer su personalidad. Lo mismo para otras informaciones. Si Luffy es inteligente, Shanks podría imaginarse a Luffy usmeando alrededor de Garp en busca de información. Por supuesto, Luffy lo sabe gracias al conocimiento canónico, pero no es tan difícil engañar a la gente. Capítulo 14. Capítulo 14. Los hermanos tendrán dos profesores diferentes. Pú, ¿por qué me despiertas tan temprano, abuelo? Luffy bostezó, el sol aún no había salido, y después de la fiesta de anoche, estaba un poco agotado. Era un madrugador, pero incluso para él era demasiado temprano. Bah, solo estoy cumpliéndome promesa mocoso, dijo Garp caminando mientras sostenía a Luffy por la parte posterior de su cuello. Ahora es todo tuyo. Con eso, lanzó a Luffy hacia adelante. Ya acostumbrado a sus travesuras, Luffy no se cayó y logró aterrizar de pie, aunque estaba medio dormido. Ahora, dame 500 flexiones. Alguien dijo, antes de agarrarlo por la muñeca y golpearle con algo. Y Luffy se sintió extremadamente débil por eso. ¿Qué fue eso? Cuando miró su muñeca, vio una pulsera de metal atada a su brazo. No era una pulsera, eran unas esposas. Y Luffy sabía que esto estaba hecho de piedra de prisma marino, por lo débil que se sentía. Luffy se sorprendió un poco, pero más aún cuando vio a alguien más con ellos. Vi tu entrenamiento el otro día, cuando estabas en la cascada, usando la debilidad de la fruta del diablo a tu favor para ganar algunos músculos. ¿Eh, por qué no pensamos en eso, Bogard? Bueno, la mayoría de los reclutas y soldados de la infantería de marina obtienen sus frutos del diablo mucho tarde, y eso si tienen suerte, para entonces ya tienen los músculos incorporados. Así que solo trabajan con el poder de sus frutos. Bogard habló, y Luffy lo reconoció del programa y era el asistente de Garpio era su mano derecha. El hombre era alto, pero media cabeza más alto que Garp. Llevaba un traje y un sombrero beige plateado a juego, y una katana atada a su cinturón. Vistiendo una capa de marine blanca con la palabra justicia escrita en la espalda. El hombre miró a Luffy, con los ojos escondidos detrás de su sombrero, con un sentimiento de seriedad que lo rodeaba. Hola, Luffy. El hombre dijo. Tu abuelo me trajo aquí para entrenarte. Espero que podamos llevarnos bien esta semana, dijo, con voz seria y estoica, ahora dame 500 flexiones, soldado. Luffy quería señalar que no era un soldado, pero ese hombre tenía un ceño fruncido que podría igualar la sonrisa de Garp. Así que no protestó y se dejó caer y empezó a hacer flexiones. Eh, las cosas que hago para tener fuerza. Mas que deuce sabía que algo malo iba a pasar, incluso antes de llegar a la última isla en la primera parte de Grand Line, sabía que algo iba a salir mal. Tenía una especie de presentimiento, o podría ser la leche vencida que bebió esta mañana. Hace y sus estúpidas bromas, wow, esos son unos árboles enormes, dijo su capitán mirando con asombro los árboles gigantes. ¿Y esas son burbujas? ¿Están saliendo del suelo? La Gran Línea seguramente es un lugar extraño, nunca se vuelve aburrido. Como un poco investigador, mas que deuce miró al que llamaba su capitán. Porgas de Hace, o mejor conocido por su alias Fidefistace. Esta será la última isla que tendremos que cruzar antes de ir al Nuevo Mundo, pero capitán, ¿está seguro de que estamos listos? Miró a su lado pero el hombre ya no estaba. Buen trabajo con la navegación. Mostrar aprecio por mi tripulación es parte de mis deberes, dijo Hace, ya fuera del barco. Conseguiré algunos suministros de comida. Capitán. Dijeron los otros compañeros de tripulación, algunos uniéndose a él. Mientras otros se quedaron. Ese as. Mas que deuce ya tenía una marca en su rostro, antes de suspirar. ¿Por qué se molestó siquiera? Escud, ¿quién era el hombre que dijiste, que hace el mejor recubrimiento por aquí, un hombre que llevaba una máscara blanca con forma de calavera lo miró? Maestro deu, es un poco mayor, pero es el mejor que hay, aunque no sé por qué la gente le tiene miedo. El segundo al mando de los piratas espada suspiró. Bueno, primero tenemos que conocerlo antes de juzgar su carácter, quiero decir, no podría ser un tipo muy peligroso, si está cubriendo barcos. Oh, que equivocado estaba. Mas que deuce realmente quería darse una bocetada por alguna razón. ¿Por qué el nombre no hizo clic antes? Sentado frente a él estaba Silver's Rayleigh, la mano derecha del rey pirata. N no, me disculpo, he venido como su representante. Dijo, casi temblando en sus botas. El capitán fue atraído por un delicioso olor a comida en el momento en que llegó. Ja ja ja, no importa la época, un capitán siempre tiene un espíritu libre, ¿no? Dijo, casi sonriendo con cariño al recordar algo. También me embarqué inesperadamente en un viaje, el destino es así a veces. No sabes dónde terminarás. Él volvió a reír. Pero ese es el encanto de ser un pirata. Eh, gracias. Él dijo. De todos modos, perdón por molestarlo, encontraremos a alguien más para hacer nuestro recubrimiento. No, no hay problema. Dijo el anciano, terminando su taza de saque. Ja, eso dio en el clavo. ¿Cómo se llamaba tu tripulación pirata? Oh, son los piratas espada. Dijo más que deuce, frotándose la nuca, sin ver la expresión seria que apareció en el rostro del ex pirata. HMM, entonces joven, ¿puedes ayudarme con algo? Eh. Más que deuce levantó la vista y vio al anciano sonriente. ¿Por qué no llamas a tu capitán? Me gustaría hablar con él. Y por lo que parece, no fue una petición. Fue una orden. Deuce enmascarado tragó saliva. Hace y ¿qué hiciste esta vez? Capítulo 15 Capítulo 15 ¡Atención y lucha con Tuard! Dijo el marine mientras cortaba horizontalmente. Luffy rodó hacia un lado con su najinata en la mano. Llegó al lado de Bogard y vio una abertura. Y no desperdició la oportunidad. Le dio una puñalada con su arma solo para que el marine lo esquivara con facilidad. Demasiado lento y eso fue lo último que escuchó el chico del sombrero de paja cuando fue golpeado por el lado plano de la espada del marine y lo derribó. Habrías perdido la cabeza si yo fuera el enemigo. Bogard ladró, solo para detenerse cuando vio que Luffy no estaba de pie. Giró su cuerpo hacia un lado y vio que el niño estaba fuera. El golpe no debería poder noquearlo, pero el cansancio hizo el trabajo por él. Su resistencia es bastante sorprendente. Murmuró el marine, envainando su espada. Bahad, parece que ganaste de nuevo. ¿No es así Luffy? Garp se rió antes de mirar a su nieto. ¿Quién estaba fuera de la cuenta? Eh, no pude seguir el ritmo. Bueno, es de esperarse contigo cerca. El héroe marino le sonrió al Bogard quien le dirigió una mirada fija. Tiene mucha energía, dos días de entrenamiento sin parar y recién ahora está fuera, bastante impresionante, dijo Bogard, mientras el abrigo blanco de la marina con el caji de justicia ondeaba en su espalda. Sabes que otros marines habrían podido sobrevivir durante tanto tiempo, pero claro, él se recupera bastante rápido como cierta persona, así que esa podría ser la razón. Algunos lo llamarían sobre entrenamiento y entrenar durante dos días seguidos sin comer ni dormir. Bueno, Bogard duermió o comió, pero Luffy no. Cuando no era parco con Luffy, se aseguraba de entregarle el entrenamiento del niño a su abuelo o a los monos locales. Lo que significa que Luffy fue llevado al límite en los últimos dos días. Bueno, no habría presionado tanto al chico si no fuera su último día de entrenamiento. A diferencia del héroe marino, Bogard tenía algunas tareas, por lo que sólo pudo entrenar a Luffy durante un mes. Y apenas hubo tiempo para inculcarle al niño los conceptos básicos del uso de armas. Así que tuvo que empujar al niño más allá de sus límites, sólo pudo seguir el ritmo debido a su loca recuperación. Pero claro, era nieto del héroe marino e hijo del hombre más buscado del mundo. Por supuesto, tendría algunas genéticas ridículas. Mira. Está inconsciente. Dijo Garp, arrodillándose hacia Luffy y abofeteando al niño para despertarlo. Pero Luffy no respondió en absoluto. Bogard también se arrodilló ante el niño dormido y le quitó las esposas del prisma marino. Los puños eran sólo para trinar y además los puños de prisma marino eran bastante raros. Y no quería dejarlo aquí en la isla, que eran propiedades marinas. «Sengoku-san está realmente enojado conmigo por no mantenerte en tu puesto», dijo Bogard mientras se levantaba. Me llamó ayer y no estaba nada contento. Incluso me amenazó con convertirme en el hombre burbuja. Garp se limitó a reír, masticando sus galletas de arroz. «Sólo dile que voy a pasar un buen rato con mi nieto. Un día será infante de marina». Él se rió, y él también es un luchador muy hábil, el hombre le dio otra mirada fija. «¿Por qué no se lo dices tú mismo? Vamos, Bogard, no puedo hacer eso. O me regañará por, bueno, ser yo». Dicho esto, volvió a reír. De todos modos, ¿cómo fue el entrenamiento de Luffy? Él quería que lo ayudara a aprender a cortar y robar, ¿puede hacerlo ahora? Bogard le dirigió al héroe marino una mirada inexpresiva. El manejo de la espada no funciona así. Luffy es un luchador hábil, de eso no hay duda. Pero no creo que un mes sea suficiente para que alguien aprenda a cortar y robar. Le hablo del concepto básico, pero dependerá de él si logra desbloquear la técnica y la fuerza necesarias para ello. El hombre suspiró ante la última parte, mientras el héroe marino reía. «Entonces, es su culpa que no haya podido aprenderlo», dijo Garp, sonriendo. Y aquí pensé que era un prodigio, pero parece que simplemente es terco y testarudo. Al menos después de eso no pudo decir que no cumplí con mi parte de la apuesta. Obviamente obtiene eso de ti y de su padre, una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Bogard antes de convertirse en un ceño fruncido, pero no creo que debas atraerme la próxima vez que hagas una apuesta, la risa de Garp se detuvo cuando empezó a toser. «Bueno, ya me conoces, no me gusta pelear con armas, y tú eres el único espadachín que conozco en el que puedo confiar. Además, pronto será un gran marine». El otro hombre asintió, «Dijiste lo mismo sobre tu otro nieto, ¿quién es tu hijo?». «Y se está haciendo un gran nombre en la gran línea, capítulo 16». Capítulo 16 Luis Bogard levantó una ceja, «Dijiste lo mismo sobre tu otro nieto, ¿quién es el hijo, ya sabes quién?». «Y se está haciendo un gran nombre en la gran línea», Garp volvió a toser. Abrió la boca para responder, pero no tenía nada que decir. Entonces el anciano suspiró. «Esperar». Dijo. «Pero Kuzan resultó genial. Él ya era un marine, así que no creo que cuente». Garp volvió a encorvarse. «Vamos, no quiero que sea un pirata». Bogard inclinó su sombrero hacia adelante, «no es algo que considere malo». «Supongo». Cuando tenía su edad, me apasionaba mucho la justicia, pero una cosa que he aprendido después de trabajar en los marines durante tanto tiempo, es que somos solo perros con la palabra justicia pintada en la espalda. Dijo en tono plano, pero había frustración en él. Garp no pareció muy ofendido por eso, simplemente sonrió, «¿Por qué crees que uso una máscara de perro cuando visito el blues?». Él dijo. «Vaya». El hombre simplemente puso los ojos en blanco, honestamente, después de trabajar con el héroe marino durante casi dos décadas, debería estar acostumbrado. Pero, de nuevo, el héroe marino siempre tenía algo con lo que sorprender a alguien. Entonces él simplemente asintió. «Bueno, tendré que regresar ahora». «Los nuevos marines necesitan algo de entrenamiento», dijo, «o Cipersan me masticará». Dijo mientras comenzaba a alejarse. «Oh, salúdalo de mi parte», dijo Garp, siguiendo a su viejo amigo mientras comía sus patatas fritas. Dejando a Luffy en el campo de entrenamiento. De todos modos, sigo pensando que Luffy sería un gran marine. Si es al menos tan terco como tú, será muy difícil. Estaba a punto de irse pero se detuvo, además, no sé si es un marine o no, basado en su linaje. Un día será alguien notable, sin duda allí. Puede que no tenga las técnicas o las habilidades. Para respaldarlo, ahora. Pero en el futuro, tal como van las cosas, él será fuerte, habría sido un gran marine, como si dijera que no lo hará. «¿Sabes por qué quiero que se una a los marines?» Él dijo, «Me estoy haciendo viejo y lo quería en su orde cuando yo no esté cerca. Pero parece que ese no será el caso». Bogart miró a Garp. «Creo que es lo mejor». Dijo, también con cansancio en su voz. «El gobierno mundial se ha vuelto más radical estos días. Ya sabes lo que le pasó a O'Hara, y esa es la razón por la cual uno de mis alumnos anteriores es el hombre más buscado del mundo. No lo sé. No creo que ni siquiera con tu respaldo los marines confiaran en otro mono y mucho menos en otro de...» Estaba pensando en otro de al que una vez llamó su amigo. Saúl era su nombre. Fue realmente triste. Sus marcas de quemaduras eran bastante horribles, fue bueno que él y Garp estuvieran allí en ese momento. Kuzan fue muy descuidado al hacer su trabajo. «Lo sé, pero sabes que un anciano puede soñar». Con eso Bogart se fue. Por lo general, siempre estaba con Garp, pero también tenía algunas tareas como vicealmirante experimentado. Y eso era entrenar a nuevos reclutas, y casualmente era esa época del año. El resto del año estuvo libre, pero no era el momento adecuado, por lo que no pudo entrenar a Luffy por un tiempo más. Pero, de nuevo, le enseñó lo básico al niño e incluso le aclaró el concepto de cortar a cero. Necesitaría perfeccionar sus propias habilidades si quiere aprenderlas. Además, parece que Garp no quería que se entrenara profesionalmente por tanto tiempo. Si lo hubiera hecho, lo habría traído para entrenarlo mucho antes. Bogart todavía no sabía de qué se trataba la apuesta, pero estaba más que feliz de entrenar al nieto de Marine Héroes. La última vez que entrenó a alguien con tanto talento fue a Kuzan, y resultó ser una figura asombrosa en la marina. No diría que Luffy tuviera talento con un arma, pero era un luchador hábil. Su uso de Najinata fue tan inusual como el uso de su cuerpo de goma. Pero tenía una base de mierda para el uso de sus armas, por eso tuvo que cancelar su diablo fruto de la ocasión para enseñarle lo básico. El chico tenía talento para hacerlo inesperado, pero aprender a cortar a cero no es algo que uno pueda hacer en un mes. Se rumorea que está hecho de huesos de Iron Rino. Arma. La espada sin nombre. Grado. Espada de gran grado. Al ser una de las 21 espadas de gran calidad, su durabilidad es incomparable. El arma fue fabricada en las tierras perdidas de los samuráis. Y fue utilizado por un pirata antes de la época dorada de la piratería. Habilidades. Su cadena solo se puede usar una vez que la empuña alguien en quien confíe la espada. Capítulo 17. Capítulo 17. Hace gritó mientras corría hacia adelante, con fuego ardiendo en su puño mientras se acercaba a su objetivo. Estás muerto, viejo, el anciano tenía una sonrisa despreocupada en su rostro mientras sacaba su espada. Ni siquiera se movió cuando Hace le dio un puñetazo. Pero fue bloqueado con solo uno de sus dedos, que por supuesto estaba cubierto de Hace. Aunque su figura no tocó las llamas en absoluto. Ni siquiera necesito usar mi espada para esto, dijo Rayleigh, apuñalando su espada en el suelo mientras movía su palma cerca de la dirección de Hace. Hace quería dispararle con fuego, pero llegó tarde, ya que fue derribado solo con el Hace del viejo. Aún estás tan débil, y estabas tratando de enfrentar a Barba Blanca con esa fuerza. Ni siquiera puedes usar aki. Dijo el anciano, antes de desaparecer de su lugar. En realidad es una maravilla como tienes el aki de conquista, cuando ni siquiera tienes lo básico, supongo que la genética hace la mitad del trabajo. Tu padre era un hombre despreocupado, pero no era débil, y eso pareció enojar a Hace. ¿Por qué tú? No pudo terminar porque tuvo que rodar hacia un lado para evitar el ataque repentino. Oh, entonces parecías estar aprendiendo observación, al menos no eres un desperdicio, dijo Rayleigh mientras atacaba de nuevo, su espada cubierta con aki. No saldrás de esta isla a menos que puedas darme un golpe. Hace no tuvo el lujo de hablar ya que tuvo que usar sus instintos y todo lo que tenía para evitar ser golpeado. Por supuesto, Rayleigh estaba usando una espada oxidada, pero con aki, daba tanto como una espada normal. Esto sucedió por un tiempo, de hecho varias horas antes de que Hace no pudiera seguir el ritmo y colapsara exhausto. Fu, en realidad me hiciste sudar un poco. Dijo Rayleigh, sonriendo, mientras tenía su espada apoyada en su hombro. Ese fue un buen ejercicio para mis viejos huesos. Pero aún te queda un largo camino por recorrer, chico. Por ahora, descansa un poco, continuaremos con esto mañana. Con eso, el hombre dejó atrás a Hace, ensangrentado y magullado. El niño se molestó al ser detenido en su viaje. Rayleigh solo tenía interés en él y sus compañeros de tripulación estaban solo sin el capitán. Ahora a Hace no le preocupaba que sus compañeros de tripulación sobrevivieran sin él. Pero estaba al mismo tiempo, un poco ansioso de que todos supieran que él era el hijo de ese hombre. Una parte de él tenía miedo de que sus compañeros de tripulación lo dejaran por eso y, como capitán, estaba haciendo un mal trabajo. Ser secuestrado por un veterano que lo llevó a una isla desconocida en un cinturón tranquilo podría ser la forma más estúpida en que una tripulación pirata perdió a su capitán. Seguro que el mencionado en los viejos tiempos era el vicecapitán de la tripulación pirata de su supuesto padre. El mismísimo rey oscuro Silver's Rayleigh. Y parecía estar muy ansioso por entrenarlo y hacerle aprender sobre Aki, considerándolo indigno de cruzar al nuevo mundo a menos que fuera capaz de usar Aki a un buen nivel. Sus compañeros de tripulación, por supuesto, intentaron detenerlo y fracasaron estrepitosamente. Incluso después de eso, sus compañeros de tripulación intentaron llegar a la isla, con diales de llamas iluminando los barcos. Gracias a Dios que los tenían, porque el cinturón de almejas habría sido una pesadilla para los barcos normales. Pero Rayleigh no permitió que ninguno de ellos se acercara a la isla. También les dio un ultimátum. A menos que considerara que Aki era digno, no dejaría ir a su capitán. Entonces, por ahora los piratas Spara no tenían capitán, estaba seguro de que Deuce podría mantenerlos bajo control, pero a Aki no le gustó ni un poco. Aunque, si fuera honesto, no estaba completamente en contra. Aki tenía sentimientos encontrados sobre esto. Por un lado, estaba molesto y no quería tener nada que ver con Rayleigh, pero por otro lado, se alegraba de que alguien se preocupara por él. Seguro que a Rayleigh le gustaba burlarse de él, pero podía verlo. Tal vez nacer como hijo del rey pirata fue una maldición, toda su vida vio a otras personas maldecir a su padre muerto, pero ahora ver que la gente realmente se preocupaba por él, lo alegró de alguna manera. Aunque Rayleigh no lo demostró, sí se preocupaba por Aki. Era algo similar a Garpe en cierto modo. Su abuelo adoptivo era igual de insistente con su duro amor. Pero lo que a Aki no le gustaba era perder, después de un año en la gran línea, su fuerza había aumentado enormemente. Estaba seguro de que podría desafiar a su abuelo, pero si Rayleigh pasaba por alto. Luego se quedó con un margen enorme. Ya ha pasado un mes y las cosas que vio hacer a Rayleigh con Aki lo pusieron bastante celoso. ¿Quién necesitaba el poder de una fruta sobrenatural cuando tenías Aki? Y si no hubiera señalado las fallas obvias en su lógica de uso de los poderes, habría estado en el poder. Aki fue algo asombroso. Más aún cuando le dijeron que su supuesto padre se convirtió en el rey pirata sin el uso de ninguna fruta del diablo. Y era un hombre que a menudo chocaba con el portador del usuario de fruta del diablo más fuerte conocido. Estaba un poco contento de no haber encontrado a Garpe en los mares. Bueno, lo hizo un par de veces, pero no fue tan estúpido como para desafiarlo. Fue bueno que no lo hiciera, porque entonces podría haberse visto obligado a jubilarse anticipadamente. Casi le asustó lo fuertes que eran esos veteranos. Y Barba Blanca todavía ostentaba el título del hombre más fuerte del mundo, uno podría pensar que Aki se desanimaría por ello. Pero no y estaba emocionado. Iba a superar a todos e iba a ser mejor que su padre. Y si eso significaba aprender esa cosa estúpida llamada Aki. Él lo hará. No, no sólo lo aprenderá, sino que lo dominará. Por ahora, tenía que buscar algo para cenar. Y eso fue sin el uso de sus poderes de la fruta del diablo. Por lo general, no sería un problema, pero las criaturas en esta isla eran oponentes duros incluso para él. Hace giró mientras se levantaba. Casi todas sus heridas no eran de cuero, pero dolían muchísimo. Y tenía que encontrar su comida de esta manera y después de un mes, uno pensaría que ya estaba acostumbrado. El usuario del fuego sólo suspiró y éste iba a ser un día largo. Capítulo 18 Capítulo 18 Después de un día completo de descanso, Lucy volvió a la rutina, y eso incluía comerse un festín completo que Makino le había preparado. No sabía qué pensar de su entrenamiento con Bogart. El hombre era un trabajador esclavo, pero eso trajo ganancias, y eso es todo lo que importaba. Después de la batalla de los cangrejos amarillos, Lucy no esperaba mucho de Garp. Pero, para su sorpresa, cumplió su promesa. Bueno, no le enseñó personalmente, pero trajo al siguiente padrino que había, Bogart, para entrenarlo durante un mes. Y ese fue el período de un mes más difícil en este nuevo mundo. La mano derecha del marinero, uno de los mejores espadachines de la marina. Vino a entrenarme sobre cómo cortar acero. Bueno y no fue eso simplemente increíble. Pero las cosas no fueron tan fáciles, nunca lo fueron. Y a pesar de que sólo fue un mes de entrenamiento, casi parecía que le habían dado muy poco tiempo. Quizás te preguntes cómo. Bueno, por primera vez. Bogart, no quería enseñarle a Lucy cómo cortar acero. Más aún, cuando vio el juego de lanzas de Lucy. Como espadachín y luchador hábil, Bogart no podía dejar escapar esos errores. Para empezar, hubo algunos, debido al entrenamiento previo de Lucy con el uso de una tubería que se convertía en su juego de lanza. Pero la formación era necesaria. Y llegaron las palizas brutales, que arreglaron con fuerza la mayoría de los errores de Lucy, y eso tomó todo el tiempo que hubo. Y justo un día antes de partir, Bogart ensenó, ya no demostró cómo cortar acero. Fue breve y sencillo. Fue un viaje agitado, pero Lucy obtuvo algo de entrenamiento profesional para su najinata. Además, al ver el manejo de la espada de Bogart, estaba empezando a comprender la forma de las espadas. Honestamente, cuando tomó la najinata, fue porque se sentía genial, y la lógica dictaba que las cosas puntiagudas y afiladas eran mejores que un puño desnudo. Pero la lógica de este mundo a veces es casi inexistente. Sabes, todavía no estoy seguro de por qué yo o cualquier otra persona gritamos los nombres de los ataques cuando atacamos. Lucy pensó. Quiero decir, decir que no a Gomu Gomi antes de cada ataque no aumentó el poder de ataque ni nada por el estilo. Pero, de nuevo, este es un mundo de anime. Así que era de esperar. Lucy se puso de pie, mirando su najinata Ornsevge. Intentemos inventar algunos movimientos con nombres geniales, ¿nos asociamos? Él resopló, riéndose para sí mismo. En sólo un mes, ganó mucha fuerza y experiencia. Bogart ya se había ido como dijo el viejo y Lucy no lo admitiría, pero el hombre era bastante buen entrenador. Pero él no lo extrañaría. Ese hombre lo trabajó a través del polvo. Aunque le dio resultados. A partir de su progresión, pudo estimar que obtuvo aproximadamente tres veces más ganancias y entrenaba solo. Y eso es bastante. Y con técnicas mejoradas, sabía que también se beneficiaría en el futuro. Aunque mejoré, no estoy ni cerca de hacer cortes voladores. Primero tengo que aprender a cortar a cero. Además de mi juego de lanzas, necesito aumentar mi fuerza general. Y con lo que dijo Bogart, estar en sintonía con la espada, podría necesitar comenzar con Observation Aki. Lucy sabía que no era necesario aprender a cortar a cero, pero con lo que entendía, Observation Aki haría milagros para que aprendiera a comprender mejor su espada. Lo que Bogart dijo fue vago, pero lo que sacó de ello fue que no era algo de creencia, sino algo que tenía que ver con la técnica. Como Sor Wojepo, se puede aprender. Cada hoja funcionaba con una frecuencia determinada, y aprender a aprovechar y cambiar la frecuencia era la forma de cortar a cero. A lo que los espadachines a menudo se referían como el aliento de acero. Pero por ahora, todavía le faltaba fuerza. Estaba seguro de que podría tener suficiente fuerza en su estado de equipo 1, pero también necesitaba trabajar en su forma básica. Tal vez debería considerar la posibilidad de conseguir algunas piedras marinas. Ese hombre tacaño no se dejó las esposas. Pero claro, no debería confiar demasiado en ello, también necesito acostumbrarme a usar lanzas con mi cuerpo de goma. Además, necesito volver a aprender jefo, con la fuerza adicional que debería estar cerca de hacerlo. Pero tengo que estar seguro. Hombre, tantas cosas y tan poco tiempo. Se dijo a sí mismo, tragando la carne con una jarra de agua. Maquino tu comida es la mejor, gracias. La niña simplemente negó con la cabeza, bienvenido, pero no hablo mientras tengas comida en la boca. Luffy nos molestó en responder, solo asintió mientras se concentraba en su comida. Mientras esto sucedía, nadie se dio cuenta de que cierta criatura observaba muy atentamente a Luffy a través de las ventanas. Solo sus ojos se veían desde la oscuridad mientras miraba a Luffy con interés. No olvides unirte a mi Discord, tengo algunas cosas interesantes allí. H-T-T-P-S Discord.gg barramsnu 56 KS Capítulo 19 Capítulo 19 En un claro del bosque se podía ver a un joven con sombrero de paja entrenando bajo el sol abrasador. El cuerpo de Luffy estaba empapado de sudor mientras desaparecía de su lugar, pareciendo un poco lejos de su posición inicial. Antes de volver a desaparecer de su lugar y aparecer en otro lugar. Parecía como si estuviera yendo de un lugar a otro en rápida sucesión. Por sus músculos voluminosos, era obvio que estaba en su estado de engranaje 1. Y. 500. Con eso, Luffy casi se desploma en el suelo. Jadeo mirando hacia abajo mientras sacaba el pequeño cronómetro, el cual detuvo. Casi un minuto de mejora la última vez, eso es bastante. Y para colmo, solo fallé siete veces, bueno, tal vez ocho. Dijo mientras jadeaba, con una sonrisa plasmada en su rostro. Si sigo así, mi soru será aún más rápido, Luffy se sentó en el suelo, mientras sacaba la botella de agua de la bolsa con el brazo estirado. Sus piernas ardían con ácido láctico debido al loco ejercicio. Se secó el sudor mientras bebía la botella de agua, también era bueno que pudiera mantener su equipo un estado más tiempo. Lo que pasaba con su fruta del diablo era que podía, incluso ahora ir en segunda y tercera marcha si así lo deseaba. Su cuerpo era de goma, el Luffy original no tenía esos conceptos hasta mucho más tarde. Pero lo hizo desde el principio. Pero eso no significaba que pudiera usarlos en combate. Estaba dispuesto a probar la tercera marcha si le apetecía, pero la segunda marcha necesitaba que fuera mucho mejor. Si su equipo fuera algo a tener en cuenta, el rápido aumento del flujo sanguíneo podría dejarlo inconsciente instantáneamente. Demasiado flujo sanguíneo para un cerebro era malo, incluso si tuviera un cerebro de goma. Había algo que le decía que necesitaba ser un poco más fuerte antes de poder usar la segunda marcha. Pero dominarlo llevaría tiempo. Pero eso no significaba que no hubiera mejorado. No y definitivamente lo hizo. Ha pasado que hay más de un año desde que vino a este mundo y, según su estimación, estaba por encima del nivel de Luffy cuando comenzó su viaje. Y eso fue un hito para él. El entrenamiento de Bogart realmente lo impulsó mucho. En realidad, estaba contento de haber obtenido esos resultados. Pero también tenía sentido. El canon Luffy solo entrenó con animales del bosque y entrenamiento básico. Mientras que él había estado empujando su cuerpo al borde del agotamiento desde el primer día. Usando el método de la debilidad del mar, ganó una enorme cantidad de fuerza. Y el entrenamiento con Bogart cubrió la parte de experiencia. Entrenar de forma inteligente es realmente la clave, incluso en el mundo de una sola pieza. El chico reflexionó. Bueno, entonces es bueno ser inteligente, se levantó del suelo y estiró sus manos hacia su bolso, trayendo un libro de aspecto usado con un símbolo marino. Bueno, este libro era el libro Rokusiki. Y no, no fue un regalo de Bogart o Gap. En realidad era de Shanks. Cuando habló con Shanks por el caracol transpondedor, Luffy le pidió audazmente a Yonko que lo enviara a técnicas marinas o cualquier otra técnica si estaba dispuesto a compartir. ¿Qué? Iba a tomar atajos para fortalecerse si se presentaba la oportunidad. Tenía un sueño más grande que el canon Luffy. Simplemente no quería ser el rey pirata. No, quería ser el hombre o la criatura más fuerte del mundo, quería tener la tripulación más fuerte posible que sacudiera los mares. Quería mucho más y por eso iba a aprovechar cada oportunidad que tuviera. Shanks quedó un poco sorprendido por la solicitud, pero estuvo de acuerdo. En el nuevo mundo, ese tipo de técnica no era barata, pero el hombre movería algunos hilos por él. En realidad, no iba a mentir, al principio pidió un manual de entrenamiento para Aki. Lo que hizo reír al Yonko, parecía que no existía tal cosa allí. Parece que todos los fanfics que leyó en el mundo real estaban equivocados. Había que aprender Aki. Como la mayoría de los usuarios de Aki lo aprendieron ellos mismos o alguien les enseñó. Por eso Luffy le pidió a Shanks el manual de Rokusiki. Y gracias a Dios, Shanks conocía a una persona de su tripulación que podía ayudar con eso. Y entonces, Luffy tendría que esperar un mes para que la entrega llegara en líneas seguras. De hecho, recibió el libro unos días después de que Bogart y Garb se fueran. Y este libro fue un salvavidas. Estaba seguro de que podría haber descubierto todas las técnicas del Rokusiki a lo largo de los años, pero este libro se saltó el proceso de prueba y error. Cuando se consideran todas las cosas, en el futuro esto era más valioso que el oro. Sus compañeros de tripulación necesitarían esto si querían sobrevivir en la gran línea. Capítulo 20 Capítulo 20 Por eso estaba entrenando para dominar a Gepo. Uno podría preguntarse cómo el entrenamiento en Soru le permitiría aprender Gepo. Bueno, es fácil, según el libro. Soru estaba pateando el suelo diez veces en menos de un segundo, y cuando comprimes esa fuerza en una patada obtienes a Gepo. Era una técnica basada en la velocidad, y por eso intentaba hacer que su Soru fuera más rápido. Como todavía estaba un poco lejos de dominar a Gepo. Siete de cada diez veces fracasaría. Por eso estaba tratando de mejorar eso. Pero también hubo un problema. Solo podía usar a Soru en estado dominado en la primera marcha. Y necesitaba dominarlo en su forma básica. Su equipo no eran solo trucos. Multiplicó su fuerza y velocidad generales, por lo que aún necesitaba aumentar su fuerza base. También estaba trabajando en su propia versión de la pistola de Gedo. Pero donde el libro realmente ayudó fue en Life Return Kamiye y Tekie. Principalmente retorno de vida. Kamiye es por eso que Luffy quería dominar el Kamiye de Goma, podría parecer extraño que un hombre de Goma estuviera tratando de aprender una versión imitada inferior de su propia técnica. Pero tenía una razón. Life Return era poder controlar completamente el cuerpo. Puedes tomarlo como una versión avanzada de Tekai. Y Kamiye estaba convirtiendo tu cuerpo como si fuera papel usando Life Return, para evitar golpes, pero recordó que uno de los agentes CP-9 sin importancia usaba la versión de Lodo de Kamiye, así que ¿por qué no podía hacer una versión de Goma? ¿Qué pasaría si le sucediera algo como hace? Fue capturado por Marines y puesto en esposas de Prisma Marino. Su fruta sería anulada, pero ¿y si pudiera usar Goma Kamiye, que no está basada en Fruta del Diablo, para salir de ellas? Esa es la razón por la que estaba tratando de familiarizarse tanto con su cuerpo de Goma y su engranaje. Llámalo paranoico. Pero podría necesitar luchar bajo el mar, o esposado y luego tener algo similar a su Fruta del Diablo le ayudaría mucho. Por ahora se estaba concentrando principalmente en Tekie, aprendería a hacerlo con su Fruta del Diablo antes de hacerlo sin ella. El libro no tenía ninguna información específica al respecto, excepto contraer los músculos hasta que coincidan con la durabilidad del acero. Así que planeó usar su Fruta del Diablo para aprenderla primero, antes de aprenderla con sus poderes frutales. Pero eso llevaría tiempo. Después de eso, continuaría con Life Return y continuaría desde allí. La patada tempestad también era algo que no podía hacer en este momento. Al igual que lo que insinuó Boag, aprender a cortar el robo era esencial para los cortes de viento. Y Tempest Kick era un corte aéreo sin espada, por lo que tendría que aprender eso primero. Está bien, volvamos al entrenamiento, aprender a Jepo por completo para finales de esta semana sería increíble. Así que no tengo tiempo que perder. Dicho esto, Luffy se levantó, pero luego notó algo extraño. Le faltaba el sombrero. Kay miró a su alrededor y encontró su sombrero en la copa de un árbol. ¿Cómo llegó allí? Se encogió de hombros, tal vez por el viento. Extendió su mano de goma y trató de agarrarla. Solo para que el sombrero desaparezca. Luffy parpadeó, vio algo en el último momento antes de que el sombrero se moviera. Y efectivamente, mirando a su lado vio un pequeño mono con su sombrero. Pero este mono se veía un poco diferente del mono con el que usualmente peleaba en la isla. También era más pequeño, tal vez de dos pies de altura. La característica más distintiva era que tenía seis brazos. Esta especie de mono definitivamente no era de esta isla. Oye, devuélveme eso, dijo Luffy, sin moverse de su lugar. No me gusta jugar con mi sombrero. El mono de seis brazos sonrió antes de bajar el párpado y sacar la lengua. Sí, muy maduro de tu parte, dijo Luffy desapareciendo de su lugar y apareciendo justo enfrente del mono. Pero tendré que retractarme, pero en el momento en que intentó agarrar el sombrero, el mono desapareció. Y Luffy tenía los ojos muy abiertos. Estoy viendo cosas y... Miró un poco hacia adelante, donde el mono colgaba de un árbol. Luffy estaba seguro, ese mono acaba de usar solo ahora. Era eso siquiera posible. Pero Luffy no pudo reflexionar mucho sobre ello ya que el mono dio un grito burlón antes de comenzar a colgar en la jungla. ¿Por qué tú, oye, espera? Luffy siguió al mono de seis brazos, esta vez usando solo nuevamente, pero para su sorpresa, no alcanzó al pequeño diablillo. Esto continuó por un tiempo, antes de que Luffy tuviera suficiente. Está bien, esto se está prolongando demasiado. Dijo Luffy medio molesto. El mono, por supuesto, se estaba divirtiendo. Sor. Con eso, Luffy apareció justo encima del mono que llevaba sombrero de paja. Ya te tengo, pero todo lo que recibió fue un pie en la cara cuando el mono saltó en el aire, y comenzó a trepar. Yo lo llamo tonterías. Luffy quedó estupefacto. Primero Sor, ahora Jepo. ¿Cuál serás tú el próximo almirante de la flota marina? Capítulo 21 Capítulo 21 Yo llamo tonterías. Luffy maldijo. Primero Sor, ahora Jepo. ¿Cuál serás tú el próximo almirante de la flota marina? El mono de seis brazos hizo una danza extraña en el cielo burlándose del humano. ¿Por qué tú? Luffy no podía creerlo. El mono en realidad estaba haciendo perreo con Luffy. El niño levantó el puño, oh, voy a disfrutar esto más de lo que debería. Con eso, Luffy saltó, rebotando desde una plataforma alta con su najinata afuera. No iba a cortar a la criatura, pero golpearlo haría algo bueno y humillaría al animal. Al verlo acercarse, el mono rápidamente usó Jepo para rebotar en el aire como una pelota que rebota y mantenerse fuera del alcance de Luffy. Luffy no se rindió y estiró los brazos ahora que estaba en el aire, tratando de asestar un golpe, pero claro, el chico falló. Y el mono todavía tenía su sombrero. Luffy no se sintió divertido como el mono por su tonto baile en el aire. Presumir. Luffy refunfunó. El mono era todo un acróbata y dominaba a Jepo a diferencia de él. Rápidamente persiguió al mono mientras se adentraba en la jungla. Luffy usó sus extremidades estiradas y casi todo lo que tenía en su arsenal, pero incluso después de diez minutos completos, no pudo atrapar al maldito mono. Kikiki, el mono se rió mientras se burlaba de él, jugando con su sombrero de paja. Y sigue rebotando en el aire sin su alcance. Luffy no hablaba del todo en serio, si lo fuera, podría conseguir el sombrero. Pero usar el equipo 1 sería excesivo para la pobre criatura. Y sin mencionar que eso podría dañar al mono. Y después de diez minutos no cambiaría su decisión. No, eso lo hizo más firme al respecto. Tenía curiosidad sobre cómo un mono podía aprender Jepo. Y no sólo ese extraño rebote en el aire y esa era una copia de su propio movimiento. Donde rebotaría de un objeto a otro para aumentar su velocidad. Así que el mono aprendió obviamente por observación. Y, por lo que parece, podría estar observándolo durante bastante tiempo. También podría ser la razón por la que la criatura no se rasgó el sombrero de paja. El mono conocía sus límites. Y además no contenía ningún tipo de malicia. Y eso hizo que Luffy quisiera hacerse amigo de la criatura. Y ya había terminado con lo de hoy de todos modos. Podría dedicar tiempo a perseguir al animal. Pero perseguirlo no sería fácil sin Jepo. Y el mono parecía tener mucha resistencia, ya que fácilmente podía permanecer en el aire durante diez minutos completos. Así que no iba a bajar pronto. Los árboles en la jungla ni siquiera eran tan altos como para que Luffy pudiera usarlos para tomar a la criatura por sorpresa. Luffy se acostó y saltó alto, el mono ya se estaba alejando de él. Pero esta vez Luffy usó su propio Jepo. Lo consiguió la primera vez y casi le atrapó el sombrero con la mano extendida. La palabra clave es casi, ya que, a diferencia del mono de seis brazos, Luffy perdió su segundo Jepo y la gravedad lo atrajo. Luffy no se rindió. Y lo persiguió con vigor. Luffy dejó de contar después de su duodécimo fracaso, pero no se rindió. No me voy a rendir. Dijo Luffy. Se levantó y usó a Jepo, y usó otro, acercándose mucho al mono antes de perder el tercer paso. Pero al caer lo intentó y puso toda la fuerza en sus piernas, y de repente ya no caía más. Estaba usando Jepo otra vez. Pero la criatura de seis brazos era bastante engañosa, se alejó antes de que Luffy pudiera atraparla. Y subió. Luffy no dejó de seguirlo. Solo rezó para que su Jepo funcionara. Y antes de darse cuenta, atrapó al mono. —Eh, finalmente te tengo. Dijo Luffy, agarrándolo con ambos brazos. El mono se rió. Ahora que lo vio bien. Tenía pelaje blanco con algunos reflejos azules. Y el mono no parecía hostil, mientras le volvía a poner el sombrero en la cabeza a Luffy. Pero el mono señaló hacia abajo. Luffy miró hacia abajo y todavía estaba en el aire. Y no caer, ya que por instinto estaba usando Jepo para mantenerse flotando. Esa es la razón para no caer. Y estaba en su forma base, no en la primera marcha. Eso significaba que acertó con la técnica. Una amplia sonrisa apareció en el rostro de Luffy. ¿Querías que aprendiera Jepo? El mono asintió con una sonrisa descarada. Luffy tenía su propia risa extraña, «Sí, sí, sí, entonces seamos amigos». Luffy no necesitaba ninguna respuesta cuando puso el mono en su hombro y comenzó a usar a Jepo para moverse en el aire. El mono era demasiado grande para permanecer en el hombro de Luffy, pero se sostenía perfectamente con sus brazos adicionales. Era la primera vez que volaba. Y fue épico, ser golpeado por el viento y todo. Y su nuevo amigo pareció incluso considerar lo suficiente como para presionar el sombrero de Luffy para que no se cayera debido al viento. Mientras Luffy saltaba en el aire, finalmente miró hacia el horizonte. El sol se ponía. Y se veía hermoso desde aquí arriba. Y entonces el estómago de Luffy protestó de hambre. «Está bien, entonces pequeño, vamos a comer algo». El mono estuvo de acuerdo. Y señaló a un pájaro gigante, no a ellos. «Es un pájaro isleño». Un pájaro de diez pies que venía principalmente a comer algunos peces o animales grandes de la isla. Luffy ya estaba bromeando y tragó saliva. «Esas cosas saben deliciosas». Luffy se lo había comido una vez de Garp. El hombre lo había pillado. Y fue algo. En ese momento ni siquiera sazonó el pollo de gran tamaño, solo un poco de sal y quedó bastante sorprendente. Así que ya podía imaginar lo bien que sabría si pudiera llevárselo a Maquino. Y Luffy intentó atrapar a esos tontos varias veces. Pero la mayoría de las veces estarían demasiado lejos o volarían después de no poder dañar a Luffy. Pero no esta vez. «Es hora de cazar», dijo Luffy, con una sonrisa salvaje. Su expresión coincidía con la del mono que estaba en su hombro. Capítulo 22. Capítulo 22 Sobre una gran mesa, se podía ver llena de comida. Principalmente todos los platos de carne. Y Luffy y cierto mono de seis brazos se sumergen en el festín. Comían como si sus vidas dependieran de ello, sin ningún tipo de educación. Pero de vez en cuando gemían por el gas de la comida. Mientras Luffy se llenaba la cara de comida. El mono hacía lo mismo con seis de sus brazos. Había un poco de tensión entre ellos ya que intentaban robarse la comida el uno al otro. Metiéndolos en peleas tontas que duraron unos segundos, antes de que volvieran a concentrarse en rellenar la comida. Y al poco tiempo se acabaron los platos enteros llenos de carne. Dios. Eso estuvo bueno. Luffy dijo mientras su estómago se inflaba con comida, La carne de Islandbeard seguramente es única, me pregunto cómo sabe el rey del mar. El mono de seis brazos a su lado también estaba en el mismo estado que él, recostado en su silla con el estómago inflado. Y al oír hablar de comer reyes del mar, rápidamente se animó. Oh, ¿entonces quieres comerte un rey del mar? Luffy reflexionó, y pensé que estabas enojado conmigo. Los platos que estaban llenos de carne ahora solo tenían huesos enormes. Maquino entró en la habitación con un poco de limonada en la mano. ¿Quién quiere un poco de jugo? Después de que terminó la ronda de jugo, Maquino se rió al ver a Luffy y algún que otro mono. Sabes, eres la cocinera más increíble del mundo. Luffy elogió ahora que la comida había terminado. Hombre, tenemos que cazar más de esos pájaros, saben deliciosos. El mono no hizo ningún comentario pero estaba igual de contento con la comida. Pero todavía estaba un poco enojado con Luffy y el otro humano. Su estado de ánimo tuvo algo que ver con lo que hizo Luffy. Después de regresar de la caza y llevarle el pollo de gran tamaño a Maquino. Ella había sugerido darle un baño a su nuevo amigo. El mono accidentalmente fue rociado con sangre cuando Luffy cortó el pollo de gran tamaño. Entonces llevó a su nuevo amigo a lavar. Lo cual no le gustó, e incluso con todas las protestas, Luffy lo arrastró y lo limpió. El mono odió cada momento. Por supuesto, Luffy lo hizo por su propio bien. No era como si el chico de goma disfrutara viendo la miseria de su amigo. Seguro que el mono podría haberlo hecho perseguirlo durante algún tiempo, pero no estaría tan bajo como para vengarse de él. Sería horrible. Bueno, gracias, dijo Maquino, sonriendo. Se sentó cerca del mono de seis brazos y empezó a acariciarlo. El mono dudó un poco al principio, pero ahora, después de comer, no protestó mucho. Y por eso disfrutó de las caricias. Además, después de la tan necesaria limpieza, el mono tenía un aspecto bastante sorprendente. Pelaje blanco plateado con reflejos azules que se arrastraba desde detrás de su cabeza hasta su cola. Pero hay que tener cuidado al cazar pájaros tan grandes, no quiero que acabes en el mar con tu condición. Luffy solo sonrió. En cierto modo, Maquino era la mejor hermana mayor que uno podría desear. Ah, y por cierto. ¿Tu nuevo amigo tiene nombre? Luffy miró al mono curioso. No y todavía no. ¿Creo? El mono asintió como si estuviera de acuerdo con Luffy. ¿Quieres un nombre? El mono se rascó la barbilla con una de sus manos derechas mientras las otras dos manos derechas se rascaban la cabeza. Parecía lindo, y Maquino prácticamente chilló y abrazó a la criatura que lo disfrutó. Luffy tenía un poco de sospecha que era uno de esos monos que actuaban lindos para llamar la atención de una mujer. ¿Eh, qué simple? El mono pensó así por un rato, antes de aceptar. Winky. Hizo un gesto de aprobación con seis manos. Entonces, ¿tienes algún nombre? Preguntó Luffy. Maquino pensó por un momento. Después de hacerse amigo de la criatura, Maquino fue el primero en saber de él. Bueno, ¿qué pasa con Sparky? Maquino dijo. Quiero decir, ustedes se llevaron bien como amigos el primer día. Eso debe tener algo de chispa. Recuerdo que Luffy no se haría amigo de nadie en la aldea que tuviera aproximadamente su edad, así que debes tener algo brillante debajo de tu cuerpo. Lindo pelaje. Luffy no iba a comentar que eso no tenía ningún sentido para él. Pero a su nuevo amigo le gustó, así que ahora él era Sparky. Aunque en opinión de Luffy el nombre le habría sentado mejor si los monos de seis brazos tuvieran reflejos rojos en su pelaje en lugar de azules. Pero bueno y él estuvo de acuerdo. Después de eso, terminamos la noche y nos fuimos a la cama. En realidad, Luffy estaba bastante feliz con su nuevo compañero mono. Mientras cazaba al pájaro gigante de la isla, había visto al mono empujar hacia abajo al pájaro en pánico, que era que, cinco veces su tamaño. Esa fue también la razón por la cual Sparky estaba medio cubierto de sangre. Tenía sentido que nadie pudiera usar las técnicas de Rokusiki sin tener fuerza detrás de ellas. Sería un buen compañero de entrenamiento si el mono estuviera a la altura. El mono podría copiar sus técnicas con sólo observar, entrenar con él sería divertido. Luffy realmente tenía curiosidad por saber cómo llegó el mono hasta aquí. Estaba medio seguro de que este tipo de animal extraño sólo aparecía en la gran línea. Pero claro, no había una isla donde vivía un gato en la caja, tal vez de allí. ¿Quién sabe? No cuestionó la lógica detrás de esto. No es que este mundo tuviera tantos para empezar. Capítulo 23 Capítulo 23 Ven, Mocoso Veamos cuánto has estado holgazaneando durante el último año. Dijo Garg mientras doblaba la manga de su camisa. Frente a él, Luffy estaba de pie con su najinata desenvainada. Te sorprenderás, viejo. Luffy sonrió, apretando con más fuerza su arma, el filo de Horn. No puedo usar ninguna de mis técnicas de Rokusiki, pero eso no importa. Ya soy mucho más fuerte que hace un año. Esta podría ser la única pelea que podría romper mis límites, sólo espero no romperme demasiados huesos al hacerlo. Después de la visita anterior, Garg no apareció durante un año completo. Y cuando Luffy le preguntó, le dijo que un molesto pirata de Grand Line estaba creando algunos problemas en el oeste azul, por lo que Garg no tuvo tiempo de visitarlo. Comprensible en cierto modo. Pero Luffy realmente extrañaba al anciano. Garg no lo demostró, pero se preocupaba por Luffy y al chico le gustó un poco. Además, sin que Garg llegara aquí, su entrenamiento se había estancado. O en una forma más sencilla de decir que llegó a un cuello de botella. Ahora no estaba ganando fuerza alguna, o lo que ganaba era demasiado pequeño. En cuanto a la técnica mejoró mucho. Dominar todas las técnicas de Rokusite, incluso la séptima. E incluso estaba en camino de desarrollar variantes de esas técnicas. Pero con fuerza llegó a un límite. La fuerza física era importante. Los hombres más fuertes de este mundo podrían romper montañas, cortar una isla entera por la mitad o incluso un maldito meteoro en pedazos si fuera necesario. Y eso requería fuerza bruta junto con técnica. Y eso, al parecer, no se podía lograr con ejercicio de rutina. Eso fue un poco triste. Pero era algo que se esperaba. Por lo que leyó en el libro de Rokusite, uno debe enfrentar el peligro para hacerse más fuerte. Parece que se extendió a todos los aspectos. Tanto a nivel físico como técnico. Luffy se sentía un poco celoso de personas como Oden, Kido o Big Mom en este momento. Esos tipos nacieron literalmente con su fuerza. Y si no rompía sus límites no sería capaz de suprimirlos. Recordó del anime que el canon Luffy solo entrenó después de la guerra y el Wano, pero incluso entonces pudo reprimir a Zoro en todo momento. Mientras que los espadachines de pelo verde entrenaban duro cada día. Y, curiosamente, Sanji pudo seguirle el ritmo. Pero también había una teoría de que, mientras Zoro se entrenaba, Sanji estaba defendiéndose de Luffy del refrigerador. Y siguiendo la lógica de One Piece, podría haber sido igual de efectivo. Fuera de bromas. La razón principal por la que la tripulación se hizo más fuerte fue porque se enfrentaron a oponentes peligrosos. Lo cual tenía sentido. Luffy había entrenado duro estos últimos años, entrenar con Spark y todo ese esfuerzo no fue en vano. Y por eso le pidió a Garp una pelea total. El anciano al principio se negó, pero después de explicarle y de insistir mucho, aceptó. Ahora tenía sentido por qué Garp pondría a Luffy yace en situaciones peligrosas en la isla. Pero la cuestión era que no había nada en esta isla que pudiera siquiera ser una posible amenaza. Y es por eso que necesitaba algo de experiencia práctica. Tanto el nieto como el abuelo estaban en un claro del bosque, no había ningún animal más que Sparky cerca. Pero incluso Sparky, el mono de seis brazos, estaba tomando una buena posición para no convertirse en una víctima. Por supuesto, el sombrero de paja de Luffy estaba sobre el mono, no quería dañarlo. Muecoso, listo estás, Garp no pudo terminar la frase ya que tuvo que esquivar un amplio golpe de la espada de Luffy. Eh, ¿estamos impacientes? Avanzó e hizo un amplio gancho hacia la mandíbula de Luffy. Pero la figura de Luffy desapareció, haciendo que el hombre ancho mirara hacia un lado. El chico de goma tenía la piel roja y de ella salía vapor. Segunda marcha. Ahora, eso es algo impresionante, pero puede tu velocidad realmente mantener el ritmo, Garp corrió hacia adelante. Esta vez usó Sor cuando apareció justo enfrente de la cara de Luffy, golpeando al niño en la cara, solo para que el niño se alejara un poco evitando el golpe. Era como si se moviera por instinto. Garp tenía los ojos muy abiertos y al mismo tiempo lo tomó con la guardia baja. Y Luffy aprovechó esa oportunidad para plantar un pie en el estómago del hombre. Eso le hizo retroceder unos pasos, pero Luffy no lo soltó. ¡Gomo gomo no llegue! Garp sonrió, evitando cada golpe con facilidad girando su cuerpo alrededor de los golpes, sin ser golpeado. No fue cambie, no, fue pura habilidad de observación aquí. Y así es como usas el color de observación, mocoso. Con eso, Garp apareció nuevamente justo encima de la cabeza de Luffy y golpeó hacia abajo. Pero Luffy sabía que no podía detener el golpe, así que hizo lo único que le quedaba y abordó al viejo Marine. El cuerpo del chico de goma se volvió más voluminoso cuando combinó el engranaje 1 con el engranaje 2. ¡Qué hija! Luffy plantó su pie derecho hacia adelante mientras soportaba todo el peso de Garp y su cuerpo se estrellaba contra el suelo. ¿Por qué tú, pero antes de que Garp pudiera agarrarlo, Luffy usó su velocidad para alejarse del anciano? El anciano no dijo nada mientras se levantaba, sacudiéndose la ropa. Pero parecía enojado. Luffy tragó saliva, pero calmó sus nervios, necesitaba hacer esto. No retrocedas ahora. Luffy apretó con más fuerzas una jinata, girándola horizontalmente. Tajo blanco. Una amplia arca de pala de viento se dirigió hacia Garp. Este era el siguiente nivel de robo de corte como usuario de espadas y Jehek, amaba sus cortes voladores. Sin embargo, el nombre necesitaba algo de trabajo. Capítulo 24 Capítulo 24 El corte de aire gigante atravesó las rocas y aplastó cualquier cosa en su camino hacia Garp. Pero el héroe marino se mantuvo firme y simplemente desvió el corte con el revés como si fuera una mosca. Pero Luffy ya estaba a espaldas de Garp con su najinata intentando apuñalar al héroe marino. Pero el marine pellizcó la hoja entre el pulgar y el índice con la otra mano. ¿De verdad pensaste que eso funcionaría, cuando eres tan lento? Y echó a Luffy a patadas. Tomando su ar. Arrojó el arma detrás de él para que Luffy no pudiera usarla. Mocoso, deja de reprimirte. Usa toda tu fuerza, o podrías quedar noqueado antes de que puedas. Garp esta vez no se movió de su lugar, sino que levantó el puño hacia atrás y golpeó el aire con fuerza. Luffy entrecerró los ojos, pero rápidamente se abrieron como platos cuando vio que la fuerza aérea generada por el golpe casi lo arrojaba lejos. Luffy recibió un puñetazo a un lado mientras se escapaba del campo de batalla, chocando contra el bosque cercano y atravesando algunos de los árboles. Pero él no fue quien se dio por vencido cuando el chico salió del lío solo para ver a Garp encima de él con un puñetazo listo. Luffy rápidamente usó la habilidad del segundo engranaje para saltar hacia un lado, fallando el golpe, lo que creó un gran cráter en el suelo. Luffy ya podía ver que la mano de Garp era negra. El chico tragó saliva. «¡Uh, oye, usar armamenta aquí no está fuera de la regla!» Garp se rió, «¡Oh, entonces puedes verlo!» «Bien, entonces te ayudará a evitarlo!» Nuevamente Garp desapareció de su lugar, esta vez Luffy llegó demasiado tarde para evitarlo cuando recibió un puñetazo en el estómago. Sacándole el viento y los engranajes. Su cuerpo volvió a la normalidad mientras aplastaba varias rocas y árboles, creando una draga en el suelo. Asterisco tos asterisco tos, el niño tosió intentando con todas sus fuerzas no vomitar. ¡Viejo de mierda! Luffy rugió mientras usaba su combinación de engranaje 1 y 2. Sus músculos se doblaron a medida que ganaba unos centímetros de altura, mientras su piel se enrojecía y salía a vapor de ella. «¡Oh, entonces todavía te queda algo de pelea!» Dijo Garp, manteniéndose firme con una sonrisa despreocupada. «¡Ven entonces, veamos qué tan bueno eres!» «Bien», dijo Luffy mientras estiraba ambas manos hacia atrás, su puño se agrandaba a un tamaño gigantesco. Aunque Luffy no quería usar ninguno de los Rokusiki, tampoco quería contenerse. Entonces usó la versión de goma de teque para hacer que su puño fuera más fuerte incluso que el acero. «¡Tú lo pediste!» «¡No, Gomu no, Gatling plateado gigante!» «¡Eso es de lo que estoy hablando!» Dijo Garp mientras su puño nuevamente se volvía negro, adquiriendo el color del armamento mientras hacía su propia furia de golpes. En el medio, Silver se encontró con Black. Y era obvio quién fue el ganador. «¡Ah!» Luffy gritó cuando encontró su puño destrozado y magullado. Luffy se giró pero esta vez el golpe vino desde la derecha. «¿De verdad pensaste que los piratas te darían consejos para luchar?» «Eso es todo lo que Luffy escuchó antes de que el mundo se oscureciera. La siguiente vez que Luffy se despertó, estaba vendado. Pero ya no estaba en el mismo lugar. Estaba cerca de una pequeña fogata y había mucha comida cerca de él. Su imaginata también estaba de su lado. «¡Gracias por cularme, Sparky!» Dijo Luffy mientras giraba cuando intentaba mover sus manos. No estaban rotos, pero estaba seguro de que tenían múltiples fracturas. «¡Wow!» Dijo Sparky mientras entraba en el almacén de comida y sacaba una jarra de leche de algún lugar. Y se lo dio a Luffy. Luffy no cuestionó la lógica detrás de este mundo, ya que beber leche de alguna manera curaba huesos rotos o dientes perdidos. Así que simplemente bebió la jarra y ya se sentía mejor. «¿No estamos en Downisland, verdad?» Luffy le preguntó al mono de seis brazos. «El entorno era definitivamente diferente al que conocía. No, no eres un mocoso.» Respondió Garp. «En realidad Luffy pensó que ya se había ido, así que se sorprendió un poco.» «¿No dijiste que tenías que irte después de la pelea?» Preguntó Luffy. «¿Por qué el cambio de opinión?» «Es por tu culpa.» Dijo el hombre grande sentado cerca de Luffy, tomando algo del almacén de comida y comenzó a comer. «¿Querías volverte más fuerte, verdad?» «Esta isla tiene bestias más fuertes que en su mayoría están por encima de tu nivel, así que luchar contra ellas te hará atravesar tu plauto, pero tengo curiosidad.» «¿Cómo tienes eso, el color de Oversurbación, yo?» «Quiero decir, si puedes dominarlo, te ayudará mucho.» «¿Color de qué?» «Luffy actuó estúpidamente. Por supuesto, estaba mostrando signos de observación. Así fue como Luffy pudo ver armamenta aquí. Como la definición de armamenta aquí era una armadura invisible hecha de aquí. Y uno no puede verlo a menos que tenga observación. Por supuesto, hay aquellos que con el tiempo y la exposición pudieron ver armamento incluso si no tenían aquí de observación. Fue un poco extraño.» «Así que no lo sabes, por supuesto que no lo sabrías. Pero claramente tienes algo de talento para ello.» «Galb dijo asintiendo. Es algo así como un sexto sentido donde puedes leer la intención de tu oponente y ser más consciente de tu entorno. Pero el hecho de que no sentiste que yo venía aquí significa que todavía eres nuevo en esto, tienes suerte de haberlo hecho. No lo despiertes en medio de una pelea. A veces te confunde, si eso sucede.» «Luffy solo podía recordar a Kobe en el canon que despertó su aquí en la guerra. Pero parecía más común de lo que parecía. De todos modos, volveré en un mes para llevarte de regreso a Around Island. Intenta sobrevivir hasta entonces.» «Capítulo 25. Capítulo 25 De todos modos, volveré en un mes para llevarte de regreso a Around Island. Intenta sobrevivir hasta entonces.» «Lucy no se quejó, solo asintió. Oye, uh, ¿puedes enseñarme más sobre Observation aquí? Quiero decir cómo usar eso y todo, además, quiero aprenderlo del armamento.» «Galb sonrió, es demasiado pronto para aprender armamento, pero si quieres aprender observación, entonces átate un paño alrededor de los ojos y lucha contra los monstruos en la isla.» «Podría ayudarte a aprender observación, pero como ya lo tienes desbloqueado, puedo intentar dominarlo así, pero no será fácil.» El anciano soltó una carcajada. «Talento mi mierda. Había estado practicando durante casi seis meses con Sparky golpeándome desde diferentes ángulos mientras tenía los ojos vendados. Y solo puedo hacer esto.» «Lucy refunfuñó internamente pero no reaccionó externamente. Pero por la reacción de Sparky, el mono quedó en shock. Mirando de un lado a otro entre Lucy y Garb. Pero Garb no pareció darse cuenta de eso.» «De todos modos, ¿no puedes quedarte unos días para entrenarme personalmente?» «Galb solo se rió, tengo deberes, mocosos, los piratas malvados están en todas partes, así que debo estar atento.» «Lucy simplemente puso los ojos en blanco.» «No, lo digo en serio, Sengoku en realidad quiere que me quede en Locktown por un par de meses, porque un grupo pirata fallido con una peligrosa fruta del diablo ha escapado a Asblue, y quiere que yo me encargue de ello ya que ya estoy aquí.» «Vale, eso era realmente serio entonces. Pero ¿y qué tan grande es su recompensa entonces?» «Cincuenta millones de vallas», dijo Garb. «Así que prácticamente un bebé, enviar a un héroe marino contra él es una especie de exageración.» «Lucy se quedó impasible. Estaba pensando en unos cien millones más o menos, bueno, alguien tiene que limpiar la basura.» «En eso estoy de acuerdo, tanto Lucy como Garb se sentaron un rato antes de sumergirse en la comida. Sparky se une también.» «Hola, abuelo.» Dijo Lucy mientras arrancaba un poco de carne de los huesos. «¿Sabes qué es Sparky? Además de ser un increíble mono de seis manos, ¿de dónde es?» Garb sacudió la cabeza mientras miraba al mono de seis brazos, que también estaba comiendo con ellos. «No, pista, pero estoy seguro de que está en algún lugar de la gran línea.» «Pero eso es todo.» «Entonces, ¿cómo terminó en Downisland?» «Tal vez cayó del cielo.» «Bah, ¿en realidad?» «Lucy se quedó impasible.» Sin ver el estremecimiento que hizo su amigo mono al escuchar el comentario de Garb. «Bah, sí.» «Tiene una de esas frutas del diablo de tipo inmortal que las hace muy difíciles de matar.» «Lucy rechazó al anciano, estaba diciendo tonterías otra vez.» «En cambio, reflexionó sobre sus habilidades.» «Su observación Aki era simplemente nuevo.» «Sólo podía anotar cosas básicas.» «Necesitaba mucha más práctica antes de poder utilizarlo plenamente en la batalla.» «Ya que necesita concentración para mantener alta su observación.» «Y no conocía forma de desbloquear armament Aki.» «La observación de Aki no fue fácil, pero sí manejable.» «Ser atacado por Sparky con los ojos vendados fue suficiente para despertarlo.» «Básicamente, tenía que realizar todas las tareas en un día con los ojos vendados antes de estar cerca de desbloquearlas.» «Y eso tomó seis meses, sólo que hace unos pocos lo desbloqueó.» «Pero dominarlo llevaría tiempo.» «Además, esta isla parecía diferente, el aire era mucho más pesado, ya podía sentir algunos de los animales que los observaban a todos.» «Pero estaban aterrorizados por Garp y no hicieron ningún movimiento.» «Ahora que lo notó, oye, eh, abuelo, ¿dónde está esta isla en realidad?» «Luffy preguntó ahora que notó que los árboles eran demasiado grandes.» «No era la primera vez que Garp lo arrastraba a otras islas para entrenar, pero ésta parecía diferente.» «Oh, es una de las islas deshabitadas en el cinturón de Almejas.» «Así que no intentes acercarte al agua, a menos que quieras convertirte en marisco de algunos de los reyes del mar que hay allí.» «Bah, la mandíbula de Luffy se apretó mientras tragaba saliva.» «Ahora sentía el peligro de la situación.» «Y a juzgar por la reacción de Sparky, estaba en el mismo barco que él.» «Esto no sería fácil.» Garp miró a Luffy e internamente encontró cierto placer al verlo preocuparse. «Bien. No quiero que el poder se le suba a la cabeza y mucha gente muere por arrogancia.» «Preferiría tener a su nieto dominado y paranoico, en lugar de ser engreído y terminar con un agujero en el pecho.» «Y no es una buena metáfora, pero era la realidad.» Garp también estaba muy feliz de que, por suerte, su nieto hubiera desbloqueado Observatio Naki. Lo que Bogart dijo era correcto, era un prodigio, había visto algunos talentos desbloquear colores de conquistas primero, pero desbloquear Observatio también era un talento. Hablando de Concurse, Garp se sorprendió bastante hace unos años cuando vio el Concurse Aki de Aze. También tenía talento, por eso no le sorprendió mucho que Luffy desbloqueara la observación sólo por su talento. Por supuesto, el marino no sabía que su nieto tuvo que esforzarse mucho para aprenderlo. A Garp también le gustó el comportamiento diligente de Luffy para ganar fuerza, si Luffy no se opusiera tanto a ser un marine, habría arrojado al mocoso a uno de los campos de entrenamiento de Zyper. Allí pudo conocer gente fuerte y talentosa como él, pero lamentablemente las cosas no fueron tan fáciles. Garp esperaba internamente que Luffy se uniera a los marines, pero sabía que había pocas posibilidades. Pero, oh, bueno y de hecho, estaba contento con la progresión de la fuerza de Luffy. El niño supo utilizar su cuerpo de goma a su favor. Si se unía a los marines, Garp no tenía dudas de que podría aprender el Rokusiki en meses. Luffy ahora también podía cortar acero y hacer cortes voladores. Para un luchador y combatiente cuerpo a cuerpo como Garp, no importaba mucho, pero Garp sabía que para los usuarios de espadas era uno de esos hitos. Garp se sorprendió un poco cuando Luffy le pidió ayuda para romper su barrera de fuerza. Sabía la razón, el ejercicio repetitivo sólo podía llevarte hasta cierto punto, lo que el niño necesitaba era alguna experiencia real y algo que lo sacara de su zona de confort, ahora sólo la mente del niño anhela fuerza, sin estrés ni peligro. El cuerpo no anhela fuerza, y es por eso que siempre fue práctico luchar peligroso para ganar fuerza. Por eso lo trajo a esta isla. Esta isla debería tener el desafío que Luffy necesita para ganar algo de fuerza. Esto es la misma.